Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con... ¡Raymond! Hola, bienvenidos nuevamente a este subpodcast bélico. Muy bélico. Muy bélicoso, bellacoso. Muy bellacoso, iba a decir eso, muy bellacoso. Bro, hoy traemos un tema que está en honda con la chaviza. Menos muy Oppenheimer. Menos muy Oppenheimer, ¿verdad? ¿Qué? Porque, o sea, a ver, ¿tú ya has visto Oppenheimer, Raymond? Sí, 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 un amigo me dijo, oye, vamos a verla. Y dije, ay, no manches. Y no manches, qué buena película. Finalmente, ¿te gustó la peli? Sí, está muy buena. Como alguien que no... O sea, somos de la ciencia, pero no somos físicos. Nosotros, la parte biológica, ¿qué tanto crees que es recomendable para gente que no sabe de física? O sea, ¿les recomendarías si ves un video de contexto antes o nadie les puede decir? Ok, yo sí recomendaría que vieras un video de contexto. Mínimo sobre, no sé, la bomba nuclear o los personajes. Importantes, ¿no? Por ejemplo, para qué no decir nombres, ¿no? Vean los videos de Javier Santaolalla al respecto. Te cuentan un contexto bastante bueno, sin spoiler, los primeros tres videos. La cuestión es que, aunque sí considero que, al menos nosotros como no físicos, sí pudimos entender lo que viene de la película, es porque ya tenemos un contexto un poco científico. Y porque, aunque no estudiamos física, tanto en maestría como en licenciatura, hemos llevado materias de física y conocemos, pues, ciertas cosas muy básicas con respecto a cómo... Así que, si no conoces nada de ciencia, puede que te aburra o puede que no le entiendas nada. Así que, busca un contexto. Pero ya que entiendas ese contexto, entender la película, no manches, está muy fácil, es una película muy buena que, la verdad, no se siente todas las horas que dura. Y que, yo siento que se tiene que vivir en el cine. O sea, hay ciertos efectos especiales que, ¿a poco no? De verdad, solo en el cine es como de, ala, ala. Traten de verla en la macro. Sí, aquí, bueno, si son del estado de Monterrey, está la IMAX, pero... Tu estado de Monterrey. No me acuerdo si en Monterrey hay, digo, no sé si en Monterrey, en Nuevo León, perdón, no sé si en Monterrey hay IMAX. Creo que solo en Ciudad de México, había una en Puebla, ya la quitaron. Supongo que en Monterrey debe haber una. Debe haber una. Seguramente sí. Es el país de Monterrey. Es el país independiente en la República de Monterrey. República Independiente de Monterrey. La República Independiente de Monterrey. Sí, no, pues, ojalá sí puedan verla, está muy cool. Y véanse videos como de Javier Santolalla, de Contexto. Yo también recomiendo Veritasium, o sea, si les gusta. Veritasium está en inglés, pero, pues, a los que sepan en inglés, Veritasium todavía te dan cosas más interesantes. Y si no sabes inglés, ve un video de Contexto sobre el inglés. A ver, estudia inglés para poder ver Veritasium, para ver Openheimer. No, ah, y otra cosa. Sinceramente, mi mayor recomendación ver Openheimer, subtitulada. A ver, yo soy gran fan del doblaje latinoamericano. Me encanta el doblaje. Yo soy incluso de los que va a ver películas muy top en doblaje. Como, por ejemplo, en su tiempo todas las de Harry Potter las vi dobladas al español porque se me hacía bueno. Aunque ya, pues, la verdad que veo ese doblaje sí ya se me hace malo. Está raro, no sé por qué. Yo he visto pequeños cortos, perdón que te interrumpa, de Harry Potter en su idioma original y no me gustan. Ah, pero, bueno, sí, sí. Porque siento que no son tan expresivos a veces. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo. Por eso, tío, yo las vi dobladas, o sea, y me gustó más el doblaje en español. Pero me refiero a que vi las primeras, por ejemplo, como fui leyendo los libros al inicio y viendo las primeras, la primera o la segunda es un doblaje así bien de, ala, qué onda, está muy gracioso. Pero no, ya, quitando eso, yo defiendo mucho el doblaje latino, mexicano, me encanta el doblaje. Pero aquí en Oppenheimer creo que lo hacen tan bien los actores ya por sí solos que darles un doblaje, por muy bueno que sea, no hace otra cosa que bajar un poquito el nivel de actuación. O sea, de verdad, lo que hace Cillian Murphy, que es el protagonista, o sea, Oppenheimer, lo que hace Matt Damon, que es el militar, lo que hace Emily Blunt y todas las demás, o sea, lo hacen tan bien actuado, sinceramente, lo que hace Robert Darwin Jr., o sea, el de Iron Man, lo hacen tan bien actuado que si les pones doblaje, o sea, por muy buen doblaje que sea, la neta, si les bajas un pelín el, el, pues, el gran actuación que hicieron, así que yo sí se los recomiendo, vean la doblada, es una joya ver esas actuaciones, o no, Raymond. Eso sí, entrénense en leer subtítulos. Ah, sí, ¿verdad? Va bien rápido, o sea, así es como de, o veanla dos veces, la neta es una idea. Eso también ayuda, sí les recomiendo verla dos veces porque, pues, aunque puedan ya tener contexto, sí les sirve porque a lo mejor se les pasen nombres científicos importantes, se les olvida qué aportación tuvieron, o algo, una explicación así, se les pasó de largo, y ya después la segunda vez que le dices, ah, no va, ya, no entendí. Y los subtítulos van bien rápido, la neta, la neta sí se te van. Pero sí, ahí sí les doy la razón a él, y bueno, no conozco la versión doblada al español. Pero hay un, o sea, puedes ver los trailers doblados al español, y te vas a dar cuenta que, o sea, lo hacen bien, lo hacen bien, pero es que los originales lo hacen tan bien que es increíble. Que no pasa como Harry Potter, que tú dices, ah, se hablan bien chafas, ¿no? Y ya los dobladores, hola, ya este, este sí es Harry Potter, ¿no? Así siento que no pasa eso, no pasa. Pero bueno, Raymond, ¿por qué estamos hoy belicosos y con Open Hammer? O sea, ¿de qué vamos a hablar hoy como para que estemos...? Porque hoy venimos... Atómicos. Hoy venimos atómicos, ¿no? Estamos así. Te voy a decir que veníamos a destruir al gobierno. Ah, es que está de moda eso ahorita, ¿no? Está de moda, atacar al gobierno. Sí. Hoy venimos belicosos porque, como ya vieron aquí abajito, el tema de hoy es la biotecnología durante la guerra. La biotecnología durante la guerra en que, para la gente que... No, ahorita lo van a ir descubriendo, pero o sea, no vamos a hablar sobre la biotecnología que hace guerra, sí vamos a dar contexto sobre eso porque se necesita dar contexto eso para hablar de la siguiente biotecnología, que es un color de la biotecnología Raymond, la biotecnología negra que es la encargada de combatir el bioterrorismo. Y pues no podemos hablar de bioterrorismo si no hablamos de actos terroristas antes, como para entonces poder decir cómo se pusieron, cómo se atacaron, ¿no? Sí, claro que, o sea, hay que dejar en claro. Tristemente, sí se puede utilizar la biotecnología para la guerra. Para el mal. Lo van a ver ahorita con lo que vamos a hablar, pero el enfoque correcto de la biotecnología es buscar bien para la sociedad. Entonces, si escuchan, porque esto hay que dejarlo claro, si escuchan hablar de la biotecnología negra, no es la biotecnología que cree armas, o hace el pro. sino la biotecnología que busca contraatacar la creación de armas. O ese tipo de... O prevenir. Que, de hecho, más adelante, dentro de parte de las etapas, hay una bien especialidad que dice así, contramedidas. O sea, que la biotecnología negra, en una parte, dice contramedidas. O sea, como había problemas de... O sea, para no espoilar a la gente, pues ciertos países tenían que crear contramedidas contra ataques bioterroristas. Y en eso trabaja la biotecnología negra, en contramedidas. O sea, de cómo salvar vidas humanas si es que nos atacan con algún virus o alguna bacteria. Pero, Raymond, antes de entrar de lleno, vámonos con la palabra del día. ¿Qué palabra de hoy trajiste? Ok, esta palabra la traje porque la vamos a mencionar en uno de los casos, que es, porque si no me equivoco, no la vamos a definir ahí, la profilaxis. Profilaxis, no, no la definimos. Solamente como que decimos así que es... Ok, a ver, yo propongo anafilaxis. Ok, yo propongo... Profeta. ¿Qué se compró? Yo propongo probeta. A ver, una más, una más. Yo propongo... Pipeta. Vamos a salirme así. Yo propongo... Dijiste pipeta. Ajá. Bureta, ¿no? No, pero no sabría cómo definir ya otro... Otro... Este... ¿Cómo se dice equipo de laboratorio? Es que Luigi no fue a la escuela. Ven, yo siempre que estoy con Raymond... Dato curioso, cuando estamos en el lab, porque como Raymond y yo estamos solamente en la misma maestría y en el mismo... ¿Qué le dirías a la sección de inmunología dentro de la maestría? En la misma maestría. Estamos dentro de la misma maestría. Pues compartimos laboratorio y entonces siempre es como de oye, pásame los tubos Eppendorf, ¿no? Y raro de oye, esos no son los tubos Eppendorf. Pásame la... Profeta. Esa no es la profeta, ¿no? Es como de tú pásame la broma. No importa. O no, Raymond. Ya estoy acostumbrado. Es divertido. Podemos decirle pásame esos tubitos de ahí. Que por lo general es lo que dice la gente. Sinceramente nadie le dice por su nombre. Mira, yo ya sé que con que Luigi pásame el de este, ya sé de qué está hablando. Pásame el de este de allá, ¿no? Como cuando tu mamá te decía, pásame el de este de acá. Que está en la de esa. Está en la de esa. Entonces. A ver. Empezamos, ¿no? ¿Qué dijiste? Yo empecé con anofilaxis, así que vamos a hacerlo. Bien. Voy a apoyarme de la definición en Wikipedia. Te voy a decir mi propia definición. No sabes que es anofilaxis. Sí, lo llevé en una enfermería. De hecho, literalmente llevé una materia que me enseñó profilaxis y anofilaxis. Pero quiero ver si es la misma que tenemos en la enfermería. Porque ya de entrada me estoy dando cuenta que no es la misma. O sea, lo mismo, pero la definición Wikipedia 20 creo que es la más correcta. En la enfermería, pues, ten en cuenta que no veíamos partes de la parte biomolecular tan específica, ¿sabes? O sea, no lo veíamos desde ahí. Lo veíamos más como una infección que se complicaba ya así. O sea, no tanto como de esto, 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 sistema inmune y todo eso. Así que voy a leerla, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, bueno, no estoy encontrando, Rima, no estoy encontrando. Ok, aquí está, anafilaxis. Se podría definir anafilaxis como reacción alérgica que progresa rápidamente y pone en peligro la vida de quien sufre. Por eso te voy a decir que no, la neta no es como la decisión que yo tenía. O sea, es como una exageración de la respuesta alérgica. Como una exageración de la respuesta inmune, mejor dicho, ¿no? No creo que haya una respuesta alérgica. Bueno, yo sé que la alergia, pues, es una exageración de la respuesta inmune, pero entonces anafilaxis es como que un punto muy extremo. Puede ser, supongo que sí. Yo lo veía así, por ejemplo, en la enfermedad, la primera vez que escuché de anafilaxis fue cuando se enseñaron el término de choque, este... Ah, ¿cómo se llamó, va? Ah, ya se olvidó. Pero bueno, era literalmente como cuando alguien que era alérgica a los camarones comía muchos camarones, ¿no? Ah, ok. Y le daba un choque anafiláctico. Choque anafiláctico, es cierto. Es que, ¿sabes por qué? Me acordé con choque séptico. Entonces, estaba como de, ¿cuál choque era? ¿Cuál choque era? Yo choque térmico. Ajá, la primera vez que escuché anafilaxis fue como por el término choque anafiláctico, que era una persona que era expuesta a algo tóxico, y es que ese es el problema. Así me lo enseñaron en ese tiempo. También que sepan que era preparatoria, o sea, era normal que no nos los enseñaran a sus grandes rasgos. Aparte, pues nosotros no sabían si íbamos a ser enfermeros o no. Aparte, no te titulabas como técnico en enfermería. Tenías que acabar la prepa y además hacer unos cursos para ya hacerlo. Solo acabando la prepa no eras técnico en enfermería. Entonces, a mí la primera vez que me enseñaron eso, yo siempre como que fui pensado que la anafilaxis era como algo tóxico, o sea, como que comías algo que era muy tóxico y por eso te morías. O sea, yo en un inicio pensaba que a lo mejor si tomabas cianuro, era anafilaxis porque te daba un choque anafiláctico. Ahorita con esta definición y después entró en la licenciatura, comprendo un poquito más que se refiere a una respuesta alérgica descontrolada. De hecho, aquí tengo una definición que complementa exactamente con lo que dijiste. Es una reacción alérgica grave, potencialmente mortal, que puede ocurrir rápidamente después de la exposición a una sustancia a la que la persona es alérgica. Entonces, si, por ejemplo, la persona alérgica de camarón come camarón y en ese momento, o sea, inmediatamente, porque dice que es inmediata, se puede morir. O sea, le da una, por ejemplo, hinchazón de lengua, labios, garganta prácticamente, se ahoga, sarpullido, urticaria, náuseas, vómito, presión arterial baja y pérdida del conocimiento. Va, que mira, si te has comentado así, toma mal mi definición de anafilaxis de enfermería porque si era muy como cualquier cosa tóxica. Y pues hay cosas tóxicas que te matan sin reacciones alérgicas, ¿sabes? Como un balazo. Si me nudo uno de estos, me muero. Exacto. Pero bueno, eso sería anafilaxis, ¿no? Respuesta inmune, digo, respuesta alérgica descontrolada que te puede matar en segundos. Es inmediata y te puede matar. Edgar Ramón, ¿qué habías dicho? Un profeta. Un profeta. A ver, a ver, defíndelo con el profeta de... Isaías, ¿no? Con el profeta de Isaías. Yo te iba a decir con el de... Este... Jibrang Jail, que tiene un libro que se llama El Profeta. Es una de sus cuentos, no somos. Ok, profeta. Libro de... No, a ver, dilo con el profeta de Isaías. Bueno, ¿qué es un profeta? Es una persona que, pues, básicamente... Dice profetizar, ¿no? Dice tener esa... Ay, ¿cómo se dice? Esa cosa divina. Esa inspiración divina. No sé si es la palabra correcta. Sí, inspiración divina. Sí, es una persona que dice tener esa inspiración divina para predecir cosas. O sea, te puede predecir... O, pues, no sé. Sucedos. ¿Consideras que existen los profetas? O sea, mira, desde este punto. De que si tenemos muy estudiado un caso matemático... En el cual hay un 99% de seguridad de que pase algo y un 1% de que no pase algo... ¿Consideras que el que te guía hacia el 99% que diga... Es que es muy seguro que esto vaya a pasar. ¿Es el profeta? ¿O no? ¿Un profeta es alguien que 100% seguro te dice que esto va a pasar? Yo entiendo... O al menos por la definición bíblica... Por ejemplo, ahí vamos al profeta Isaías, ¿no? Que creo que es de los más importantes del Antiguo Testamento. Ah, del Antiguo Testamento. ¿Del Libro de los Reyes? Este... Siento que es como que una persona... Repito, tiene esa intervención divina que... Esa inspiración divina que le dice cómo van a hacer las cosas. Pero siempre están retratados como alguien que siempre acerta. O sea, tiene que ser 100% seguro. Yo imagino un profeta así. Porque si no, solo me imagino a alguien que te lee la mano y... Ya, pues... ¿Qué creo? Tampoco es que diga... Creo en los profetas. Sí, claro. No conozco a ningún profeta actualmente. ¿Alguno real? Carlos Muñoz. El profeta de la motivación y el speech motivación. Por eso no creo en los profetas. No, pero ¿sabes qué? Yo me imagino a los profetas más como a veces los ponen en los cuentos antiguos griegos. Que es como profetas que sí profetaban en el futuro. Pero neta no les salía como ellos querían. Como de que mira, va a pasar esto. Y ya cuando pasaba era como... Ah, caray. No esperaba que pasase así. O sea, como de repente de... El rey va a morir, ¿no? Pero lo terminaba matando él. Y es como de... O sea, profetice que el rey va a morir. Pero no sabía que yo lo iba a matar. Pero nunca dijo cómo. Exacto, exacto, exacto. Como el oráculo, ¿no? Ajá, como el oráculo de Delfos. Entonces así me lo imaginé. Como que profetas que a veces les... Como genio de la lámpara que a veces les salen malas cosas. Como que sí te suceso la verdad, pero no sé si yo cómo va a salir. Pero bueno, vamos a poner así. Como una persona que mediante intervención divina predice algo. ¿Consideráis que el profeta contemporáneo... No, no es contemporáneo. El profeta más popular de la humanidad sería el vato que predijo según el fin del mundo. Ah, Nostradamus. Nostradamus. De hecho... O Los Simpson. Digo que lo hace. Los Simpson es el contemporáneo, ¿no? Matt Damon. Matt Grogan. Matt Grogan. No, de hecho hay una religión. No sé cuál es. Donde no reconocen a Jesucristo como hijo de Dios. Ah, sí. O como un Dios. Ah, te refieres a los judíos. No me acuerdo. Sí, sí son los judíos. Ah, bueno. Y entonces lo marcan como un profeta. Sí, sí son los judíos. Entonces yo podría decir que desde esa perspectiva... Creo que yo diría que Jesús es el profeta más influyente. Más influyente sin duda. Pero más aceptado Nostradamus. Más aceptado Los Simpson. No, pues quién sabe. También que cuando escribes un libro en el que pones como 300 mil profeticiones... Algunas les vas a tentar, ¿no? Y más si ya pasaron más de 3 mil años. O sea, Nostradamus es de antes de Cristo, ¿no? Sí, por eso es así. Nostradamus se escribió como cuatro libros, men. En los que profeta las cosas. Y ya pasaron más de cuántos miles de años. Inevitablemente latinas a un par de... Ahí yo lo justifico más que nada por probabilidad. O sea, si el profeta te dice... No, va a haber una invasión de langostas. Exacto, exacto. O sea, en algún momento va a haber efectivamente. Pero no es porque... Ah, no vayos, tiene razón. Él vio el futuro, o sea. O que te pongan como que el gran dragón que domina el mundo va a caer. O sea, en algún momento una nación muy importante va a terminar cayendo, ¿no? O sea, puede decir que fuera el Imperio Romano. O sea, siempre busca la manera de acomodarlo, ¿no? Sí, como que mete metaforitas así. ¿Quién? ¿Nosotros o él? No, o sea, las personas que quieren justificarlo. Entonces, como, no sé, una lluvia de fuego, ¿no? Y ese día cae un meteorito. Ah, sí, sí. Ah, no, tenía razón. Pero, y al otro día sí llueve de fuego, ¿no? Y dice, no, eso no... Eso no quiso decir Nostradamus. No, no, era lo de... Le dice a Nostradamus, tú no quisiste decir eso. Bueno, a ver, ¿ahora cuál habíamos dicho? Probeta. Yo sí que probeta, ¿no? A ver, la probeta... Vean, sin ver Wikipedia vamos a estar a adivinar a ver si le sé a los instrumentos de laboratorio. Men, la probeta no es ese instrumento de laboratorio que es como un vasito alargado grande. Sí, la probeta es ese recipiente alargado que tiene una base. Literalmente la puedes colocar ahí. A veces como en forma hexágono. O sea, es la base. Y la probeta pues te ayuda a medir líquidos, o sea, medir cantidades de líquidos. Con bastante exactitud, dependiendo de la probeta. De hecho, si no conocen qué es una probeta, aquí va a haber una probeta. No, pero te paso una de verdad si quieres. La que te robaste de laboratorio, ¿eh? Ah, pero si quieres que hablar de gente que te roba cosas de laboratorio, ¿eh? Sí, ¿por qué? ¿Sabes? Sí, pero no gente que se roba instrumentos laboratorios, sino reactivos. Ah, no. Bueno, pues vamos a la siguiente palabra. Ajá, ¿cuál es la siguiente palabra? Yo dije pipeta, nada más por... Esa está facilita. Esa está facilita. Igual aquí vamos a ver una pipeta. Y aquí vamos a ver una micropipeta. Pero la voy a poner en chiquito, ¿eh? O sea, va a ser la misma, pero en chiquito. Va, va, va. Una pipeta igual es un instrumento que permite medir. Hagan de cuenta que es como un tubito de vidrio alargado. Por ejemplo, la clásica, la pipeta graduada, ¿no? Es un tubito alargado. Que ya pasó la uni, ¿no? Ya está graduada. Que es lo que te sirve es poder tomar... O sea, no sé cómo decirlo. Como si fuera un chupón... O sea, como con un chuponcito tú agarras y absorbes, ¿no? Entonces vas a... Y así puedes tomar la cantidad de líquido que tú quieras. O sea, si tú quieres dos mililitros, pues la probeta te digo... Les digo, viene graduada y tomas dos mililitros. Hay también pipetas volumétricas. Que esas literalmente tienen como una pancita en medio. De hecho, aquí vamos a poner una pipeta volumétrica. Clases de Laboratorio Express, ¿no? Esas son exactas. O sea, literalmente solamente van a medir la cantidad para la que está diseñada. O sea, si es de cinco milímetros, mililitros, nada más puedes medir cinco mililitros ahí. Y es muy exacto. Y las micropipetas son estas que les mostré antes. Que lo que hacen es usar puntas de plástico. Que son muy usadas, de hecho, en laboratorios de inmunología y biología molecular. Porque como dice su nombre, toma cantidades muy chiquitas. O sea, hablamos de microlitros. Que son la milésima parte de un... Mililitro. Milésima parte, ¿sí o no? Es de un mililitro. Sí, exactamente. Y, este... ¿Hay otra, no, Raymond? ¿No hay otro tipo de pipeta? ¿La pipeta pasteur? Bueno, la pipeta pasteur, sí. Que esa no... Esa nada más la pones y como por capilaridad absorbe, ¿no? Ajá. No, no sé cuál otra vez. Una que es como en forma así como medio engancho, ¿no? O la estoy confundiendo. O ya lo investigamos. A lo mejor porque no... Pero según yo... Bueno, ya es lo mejor para qué inventar instrumentos de laboratorio. Ya luego descubriremos si existe o no. Si no, la creamos. A lo mejor tiene buena... Mira, que para mí me hace mucho sentido que sea una pipeta que esté circular porque pues hay de haber lugares donde no puedas meter una pipeta hasta acá, o sea, tienes que tener como que desviación, ¿sabes? A lo mejor. Y bueno, ¿cuál dije yo después? Dije... No existe nada. Ya no lo dijimos. Dije anafilaxis, dije probeta. Nada. Nada. Porque ves que yo te dije burete, dijiste no, porque no se definiría y entonces empezamos a hablar de la web. Ah, sí, cierto. Bueno, ya está. Entonces vamos a la palabra del día. Ahora sí vamos a profilaxis. Después de 18 minutos de podcast, la palabra del día es profilaxis. ¿Qué sabes de las etimologías? ¿Por qué se parece tanto a anafilaxis? Busqué literalmente la etimología de profilaxis. Ok, va, va, va. Que creo que podríamos tratar de adivinar qué significa anafilaxis. Simplemente me quedo con la duda de por qué profilaxis y anafilaxis se parecieron tanto. Primero voy a definir. Bueno, si dividimos la palabra profilaxis etimológicamente vamos a encontrar que los dos vienen, o sea, los dos componentes vienen del griego. Pro, que significa, puede significar antes o puede significar como a favor de. Ah, va, tiene mucho sentido. Y la parte de filaxis, que sería como filas, más bien, filas o filax, hace referencia a protección o a un guardia. Ah, ya. Entonces es como, o sea, etimológicamente hablando, se definiría como la protección o en búsqueda de una protección, o asegurar una protección, o promover una protección de algo. ¿A qué me refiero con protección? Oigan, por favor, pónganse a leer por las en silencio, estamos grabando. Oigan, man. Bueno, profilaxis se refiere a una serie de medidas preventivas que se utilizan precisamente para evitar el desarrollo de alguna enfermedad o de alguna infección o su propagación. Entonces, todas las medidas que se pueden tomar, pues que en cualquier lugar, ¿no? En un hospital, en una clínica, en la calle incluso, con el fin de prevenir que una infección o cualquier enfermedad en general se propague o se produzca tal cosa, literalmente nazca en ese momento, pues es lo que se considera como profilaxis. Profilaxis pueden incluir diversas medidas, ¿no? Desde, pues, limpiar una zona, haciéndola más estéril, tomando medidas de seguridad en algún lugar. Por ejemplo, yo creo que el más común que la gente va a recordar ahorita es el cubrebocas. Eso puede ser, es una buena medida. Entonces, por ejemplo, en base a eso vamos a encontrar muchos tipos de profilaxis. De hecho, hemos escuchado hablar de la profilaxis en odontología, de la profilaxis médica, pues esto es lo que estoy hablando. Incluso hay profilaxis psicológica. O la profilaxis, bueno, sí, oye, a ver, ¿cómo se llama la profilaxis psicológica? ¿Ir a terapia? Antes de que te pase algo. Pues, yo creo que puedes ir a terapia o a lo mejor cuando tomas en cuenta, pues, no sé, que cuides ciertos aspectos que te pueden... Que no te golpes la cabeza. Podría, no, pero eso sería más psiquiátrico. Que no estés expuesto a estrés constante, que duermas bien. O los problemas que estés enfrentando. Entonces, si pongo un cubrepolvo en mi computadora, estoy diciendo profiláctico con mi computadora. Sí, para que no entre un virus de computadora. Esta profilaxis, ¿cómo le llaman? Sistemática. Y, a ver, yo quiero pensar, si no, lo voy a buscar igual para asegurarnos, por si nos equivocamos, pero si tomamos la definición anafilaxis, entonces si filaxia viene de la parte de protección o de guardia, an, o sea, normalmente la parte de an significa anti, o sea, o contra, o que no existe. No sé si se refiere a eso, que no hay protección. Antisistema. Pero no sé si completo. Ana es otra cosa. Porque hay veces que ese prefijo significa otra cosa. Voy a buscar. Bueno. Sí, de hecho, puede ser que... Y si solamente se indica... No, no tengo idea. ¿Viene del francés esta palabra? No, es griego. Viene del griego. Ok, ok. Anafilaxis. Ana, contra, y filax, protección. Sí, es lo mismo. Entonces, como que contra... Y cis significa acción, o sea, es como de la acción de no tener protección. Ya, pero aquí es raro, porque la anafilaxis, pues, es una respuesta inmune súper desatada. Pues no te sabe. Pero la han de haber catalogado como que te morías porque no había nada. O sea, no sabían que había algo. Sí, a lo mejor en su momento, pues, se descubrieron que era eso, ¿no? O sea, no había forma de cuidarte de la enfermedad que te estaba atacando. ¿Te acuerdas o conoces lo que eran las sangrías en la antigüedad? A lo que se refiría la gente cuando te dicen, te voy a hacer una sangría. Literalmente era sangrar. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes con qué objetivo? No. O sea, literalmente se creía en la Edad Media que el exceso de sangre hacía daño. ¿De verdad? Entonces, cuando estabas enfermo, te sacaban sangre, men. Porque creían que tenías exceso de sangre. Aparte que también supongo que debe haber cierta lógica en el sentido de que deben de creer que a lo mejor en la sangre se propagaban varios virus y que, o bueno, no saben que existen virus. No, porque no tenían idea de eso. No, pues que se propagaba la enfermedad y que a lo mejor así se la quitaban o algo por el estilo. Ni idea. Pero lo que sí he escuchado es que hay veces que hay personas que producen muchos eritrocitos y ahí sí les extraen sangre. Ah, bueno, sí, pero no creo... O sea, ahí estoy hablando de gente que se golpeaba la cabeza y le hacían una sangría, men. Tienes razón. O lo de las sanguijuelas. Creo que eso sí viene de esa época, ¿no? Lo de las sanguijuelas. No sé. Les chupaban la sangre a la gente. Ajá. Pero no me acuerdo con qué objetivo, con qué fin. Y por qué sí ha de haber funcionado en su momento. Tienes razón, ahorita que me pongo a pensar para qué... Porque lo siguen haciendo. ¿Y sabes dónde conocí eso? En Animal Planet al extremo. Sí, que se ponen... Ajá, terapéuticamente, pero ahorita me pregunto, ¿para qué? No sé, pero tiene que tener algo... Supongo que tiene que tener más dentro de las propiedades de la sanguijuela que de extraernos sangre solamente. A lo mejor. Ah, normalmente, ya me acordé, lo veía cuando tenían algún tipo de hematoma o incluso... Para curárselo, cuando te golpeas y se fijan ahí. Sí, para quitarle los restos de sangre. O a lo mejor una pequeña hemorragia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sangre así, superficial. ¿Sabes qué? Podríamos traer un capítulo de biotecnología de medicina tradicional. Oh, medicina tradicional contra... ¿Qué? ¿En contra de la medicina tradicional? O sea, comparándolo. Sí, pero está difícil encontrar biotecnología tradicional, sinceramente. Más allá de la medicina, porque la medicina en biotecnología es muy contemporánea, muy poco tradicional. Muy poco natural. No, muy poco tradicional. Ahí lo armamos. Pero bueno, ¿por qué trajimos profilaxia entonces? ¿Por qué? Porque tú empiezas, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Yo empiezo. Bueno, ya hace rato, porque creo que me comí esta parte. Perdón, me lo te tocaba a ti, ya lo dije. La definición de la biotecnología negra. No importa. No, pero está muy sencilla y está bien. De hecho, hicimos mención de la palabra bioterrorismo, si no me equivoco. Correcto. Entonces, ¿qué es el bioterrorismo? Es importante porque, pues, es, digamos, que el corazón del tema del día de hoy. Correcto. ¿Ok? Entonces, para entender cómo es que la biotecnología puede ser usada para el terrorismo o para contraatacar el terrorismo, biológicamente hablando, pues hay que entender qué es el bioterrorismo, ¿no? Entonces, nada más déjame anotar aquí. Ah, el tiempo. De hecho, vamos a poder usar una definición que la tienen muchas naciones, que creo que es lo correcto, porque aunque alguna nación u otra nación tengan diferentes definiciones de bioterrorismo, hay que agarrarla que sea como la de consenso, pues, para entender bien. Aquí les voy a... Porque cabe destacar que hay naciones que creen que bioterrorismo pueden ser incluso cuestiones religiosas y así. Ok. Bioterrorismo es el término que es utilizado para definir, pues, aquellas situaciones donde se emplean organismos vivos o productos de organismos vivos, ya sabemos cómo la biotecnología, pero para crear sustancias dañinas o para propagar enfermedades. O sea, con el propósito simple y sencillamente de causar muerte, enfermedad, pánico, terror. Eso muy usado a veces en guerras o ese tipo de cosas, porque sabemos que, pues, nada más las armas, no sé, las armas de fuego pueden matar. Las enfermedades también pueden matar y pueden matar a un nivel masivo. Así como una bomba nuclear, ¿no? Pero la diferencia es que las enfermedades no son tan inmediatas. No, y te doy idea mucho. No causan una muerte, causan muchos problemas, ¿no? Entonces, sí, el poder usar, digamos, que esta parte mala de la biotecnología es el bioterrorismo. ¿Por qué? Porque usan organismos vivos para producir sustancias tóxicas o para propagar enfermedades. Esa es la definición de bioterrorismo que venimos a tratar. Y recordando, biotecnología negra sería la que se encarga de atacar o de combatir, es la palabra, gracias, combatir el bioterrorismo. Y antes de pasar bien, bien derecho con el tema, me gustaría dejarle bien claro a la gente que hoy en día existen muchos, pero muchas medidas de seguridad para que el bioterrorismo no sea ni siquiera factible. ¿En qué sentido? Y que, por ejemplo, digamos, las bacterias, ves que para ser plásmidos, los humanos trabajamos, bueno, en biología molecular se trabajan con bacterias. Las bacterias tienen muchos mecanismos en los cuales pueden agarrar, pues, los mecanismos de defensa de otras bacterias para volverse resistentes. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con, digamos, supongamos que trabajáramos para tratamientos contra, este, no sé, una bacteria muy buena, contra, contra estafilococo o algo así, no sé, y que tenemos un tratamiento en el cual, pues, es el normal, el que comúnmente mate un estafilococo. Pero, si nosotros nos encargamos de trabajarlo con una bacteria, esa bacteria se va a volver resistente. Y incluso si nosotros hay otro tipo, por ejemplo, cuando hacemos los plásmidos, literalmente le damos resistencias a ciertas bacterias para que no, para que literalmente no se puedan morir ante la penicilina. Pero no son bacterias que sean tan infecciosas, sino bacterias que nos ayuden a... De hecho, aquí hago una aclaración porque, a lo mejor, porque es igual lo pensaba de, oye, qué peligroso es que los laboratorios hacen antibióticos. Es justo lo que iba. La cuestión es que, nada más voy a aclarar, que las bacterias o los plásmidos que tienen esas bacterias, lo que hacen es impedir que se puedan reproducir. Es justo lo que iba, o sea, es justo lo que iba a decir que, como las bacterias que trabajamos hoy en día en los laboratorios no pueden permitir esa recombinación, ¿cómo se llama? Ah, sí, cierto. Sí, la conjugación. Conjugación bacteriana, justamente es una manera de impedir que pueda suceder un tipo de bioterrorismo involuntario. O sea, porque antes sí no había medidas seguras sobre eso. Y creo que pasó con bacterias, ¿no? Que la dejaban, que se tiraban en el drenaje y se dieron cuenta que se volvieron resistentes a las bacterias que estaban en el drenaje, ¿no? Exactamente. Pero sí, nada más para darle un contexto a la gente, que hoy en día existen muchas medidas para que no exista ese tipo de accidentes catastróficos que la gente a veces se cree, por ejemplo, como en Resident Evil, que se nos sale un virus y se muere la humanidad. O se nos escapa un coronavirus y combate a la humanidad. Pero la rima, eso no pasa hoy en día ya. Eso no pasa. No, la neta no, porque la neta es muy difícil crear un virus y el coronavirus no fue creado. Ah, y ya sabes cómo es la cuestión de la evolución sobre los virus, o sea, no es como que el coronavirus no existiera antes. Y aparte, lo que sí hubiera funcionado para evitar el coronavirus hubiera sido la profilaxis. Evitar que los humanos comieran en mercados tan sucios con animales tan cercanos. Sí, ¿no? Tal vez, tal vez se hubiera ayudado, ¿no, Ramón? Sí, eso hubiera ayudado muchísimo. Pero bueno, vamos con el tema inicial de hoy. A ver, vamos a dar un pequeño recorrido por la historia de la biotecnología negra y cómo se fue creando, ¿vale? Porque obviamente de un inicio no existía la biotecnología negra porque ni siquiera se sabía que existiera ni la biotecnología ni el bioterrorismo. Entonces, vamos ahora al primer dato histórico, Ramón. ¿Has escuchado alguna vez sobre la peste negra o la peste bubónica? Sí, muchas veces. Es como que una enfermedad muy... Bueno, que tuvo mucha importancia, ¿no? Sobre todo en la Edad Media, si no me equivoco. Sí, porque regresó dos veces. O sea, fue una y después otra. Y después regresó esporádicamente al rejord del mundo. ¿Hoy en día todavía es que sí o ya está extinta? Creo que he escuchado que todavía, pero a lo mejor ya no tanto. Ya bien tratadita, ¿no? De hecho, eso ya te lo había comentado hace un tiempo, pero me volví a topar ese TikTok. Hay un vato que es farmacéutico, que pues tiene su cuenta de TikTok, creo que es español. Y durante mucho, sobre todo durante la época de la pandemia, pues recibió muchos ataques de la gente antivacunas. Entonces, literalmente hay un comentario donde atacan a las farmacéuticas justificando que pues es para que ganen dinero, ¿no? Literalmente le decía, es más conveniente para las farmacéuticas vender vacunas contra la viruela que tratar los tres casos que existen anualmente, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, el vato le dice, o sea, pronto, quitando el lado que probablemente las farmacéuticas siempre busquen ganar dinero de alguna forma, es como de, sí sabes que solo hay tres casos anuales porque hay vacunas, ese tipo de cosas. Y entonces, solo me recuerdo esa parte. No, y que sí, yo estoy también de acuerdo contigo y con el chico. Yo, la verdad, también tengo un pequeño choque con las farmacéuticas. Por ejemplo, no sé si supiste este caso de que en Estados Unidos, sobre todo las farmacéuticas estadounidenses, ¿eh? Las mismas farmacéuticas no tanto, pero las estadounidenses más que nada. Que hay empresas que podían producir el fentanilo de manera legal como tratamiento para ciertos fármacos. Sin embargo, en un inicio las farmacéuticas encubrieron que el fentanilo fuera una sustancia adictiva. O sea, no lo dijeron. Incluso había gente que iba por gripe o iba por una cosa X, por una inflamación, y les recetaban medicamentos con fentanilo. Pero pues no se sabía qué tan peligroso era el fentanilo, aunque las farmacéuticas sí que lo sabían, pero lo ocultaban. Y desgraciadamente, para que la gente se haga una idea, es como literalmente querer matarnos una pequeña, una infección así súper chiquita con una radioterapia que te mate todo alrededor. O sea, es desproporcionar. Querer atacar algo con un misil así nuclear, ¿no? ¿Qué pasó? Pues creo que todo el mundo sabe hoy en día de la gran adicción al fentanilo que existe en Estados Unidos y de la gran... O sea, lo que ha llevado a la gente a perder casas, familias, vidas. O sea, en gran parte las farmacéuticas luego hacen cosas muy, muy, muy graves. No creo que sea así como el sentido de, ah, ocultan y están detrás del gobierno. No, no. Hay, claro, más que nada intereses económicos y luego ocultan los días. Sí, no. O sea, al final de cuentas creo que en todo siempre va a haber una parte mala. O sea, no vamos a generar eso, sí. Las farmacéuticas son buenas, ¿no? Si la farmacéutica de Estados Unidos hizo eso, todas en el mundo van a hacerlo, ¿no? Pero lo que voy es que... Similares no lo hace. Precisamente eso. O sea, si hay una enfermedad que ya está erradicada... Sí, sí. O a lo mejor no erradicada completamente, pero hay muy pocos casos, precisamente por todas estas medidas de seguridad, como la vacunación y todo eso que... Sí, gracias a eso. Si no, después incluso vamos a traer la parte para la gente de antivacunas que nos está escuchando. Saludos. No creo que alguien de antivacunas vea un programa de ciencias. Y si sí, ¿qué haces acá, no? Te está aprendiendo. Felicidad. Bueno, es cierto. No aprendas con nosotros. No, eso está muy mal. Que de hecho, en broma, en un video, en un directo de uno de los datos que se llama EYOTV, que los ha saludado a EYOTV, si es que algún día nos ven. Todos los días nos ven. Todos los días nos ven. Que los critican, cuando los critican, de broma ellos dicen... O sea, les contestan a sus seguidores, ¿no? Y en broma le dicen, no, bro, no. Recuerda que al ignorante no se le castiga, se le educa. Tiene mucha risa. Porque según por eso ellos no banean a los de los comentarios. Bueno, lo que veo es que después les vamos a traer el caso de por qué nació el movimiento antivacunas y por qué no deberían seguirlo. Y por qué... Y a lo mejor también traer la adicción a muchos medicamentos que se generó, debido a que de verdad en su tiempo no se sabía muchas cosas sobre el catástrofe de las farmacéuticas. Traemos un noticiero sobre chismecitos científicos. Sí, va, va. Que se llama así. Chismecitos científicos. Sí, estaría bien. Bueno, ahora sí, regresando. Ahora sí, la peste bubónica. Hay muchas evidencias históricas de que el mayor ataque de la peste... Ah, el mayor ataque de peste bubónica que hubo fue durante la época en Grecia y que realmente se desoló a prácticamente toda la ciudad, ¿no? Obviamente no solo fue en Grecia, atacó gran parte de África, gran parte de Asia y de Europa, pero pues Grecia como es una de las ciudades más importantes culturalmente que ha habido a lo largo de la historia, se tienen muchos datos históricos de ella y de hecho hay historiadores griegos o poetas griegos que contaron su experiencia de cómo fue la peste bubónica en la cual, pues no les voy a decir el nombre, sinceramente no me acuerdo, en la cual contaban cosas como de que, o sea, era tanta la gente que estaba muerta que era dar dos, tres pasos e inevitablemente pisar a alguien que ya se había caído de muerto que estaba ahí, ¿no? Y la gente no se explicaba bien qué fue lo de la peste bubónica, pero por eso vamos a... Sí, era un castigo de Dios. No me acuerdo si sí fue por eso, no creo, sí. El que siempre se justificaba con eso, era un castigo de Dios. Por ejemplo, en África la peste bubónica también la relacionaron mucho con... Es que sí llegaron a descubrir que eran con las ratas, pero no sabían por qué, o sea, creían que eran las ratas las que eran las enfermas, o no, las que daban la enfermedad y no sabían que las ratas también estaban enfermas, ¿no? Tenían pulgas, eran las pulgas las que transmitían. Es correcto, ellos transmitían la peste bubónica. Pero de hecho, los primeros indicios de peste en África fue que oleadas de ratas aparecían ahí, o sea, de que, oye, aquí hay una rata tirada, hay dos ratas tiradas, aquí hay cinco ratas tiradas, y de repente, o sea, que decían así montones de ratas muertas. Y bueno, ya después la peste la llevó a los humanos, ¿no? Pero bueno, aquí voy con todo esto, y creo que me decían las ratas. Como la gente no sabía bien qué era lo que causaba la peste bubónica, o sea, no se tenía idea del conocimiento sobre microorganismos, literalmente se creía que los cadáveres de las ratas eran los que mataban a la gente, o sea, como que de mal agüero. O sea, si ves a una rata morirse, peste bubónica. Es de mala suerte. Es de mala suerte, o sea, ellos genuinamente creían que ver a una rata morir era causa de peste bubónica, que tiene mucho sentido porque, en efecto, a través de las pulgas de las ratas se transmitía la peste bubónica. Lo que hicieron como primer ataque de bioterrorismo, del cual tenemos dato histórico, a lo mejor puede haber uno más antiguo, pero este es el más popular, que ciertas civilizaciones agarraban estos cadáveres de las ratas y los lanzaban con sus enemigos, para que sus enemigos se enfermaran de la peste bubónica también. Y pues, no solo cadáveres de ratas, sino mismos cadáveres de humanos, una vez ya muertos se los botaban así como, toma, en catapultas y todo eso, para que, sí, sí, ven, te botaban, te botaban los cadáveres. Me imagino la típica escena en un castillo, así, en una fortaleza, y con sus catapultas de ratas. De ratas y de humanos, sí, sí, ven. De hecho, lo de las ratas, tengo que decir, eran así como que en bolsas y toma, y todas. De la cola, no, sí. No, no, bolsas de ratas. ¿Te acuerdas de ese famoso que fue que un vato que estaba en una protesta y agarró un tlacuache de la cola y lo aventó? Ay, no manches. ¿No te acuerdas? O sea, sí, estuvo muy feo, lo atacaron mucho, pero sí me imagino, se agarran la rata. ¿Sabes que tenemos aquí un tlacuache ahorita? Mi hermana se encontró un tlacuache con todas sus crías y la agarró para llevarla a la UMA, a la unidad de... No me acuerdo qué significaba. Yo tampoco, pero eso rescata animales. ¿Aquí, aquí? Sí, está aquí, está ahí en su jaulita con sus animales. Si lo quieres ver, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, botaban ratas para que se enfermaran los otros reinos. Primer dato de bioterrorismo, por así decirlo, ¿por qué es bioterrorismo, Raymond? Porque aquí estaban aprovechándose precisamente de un microorganismo que no lo hemos mencionado. Que no sabían que existía. Ya en otros podcasts los hemos dicho. Ajá, no sabía que existía, pero pues aquí se está usando. Yersinia pestis, la bacteria causante de, pues, la... Pestimónica. La pestimónica, se me olvidó la enfermedad. Entonces, al usar el cuerpo de una rata infectada. Ya es vivo. El cuerpo de una rata pulgosa. Vivo. Y las pulgas transmisoras de todo, todo en conjunto, ¿no? En una sola bolsa. Estaban usando un arma biológica para enfermar a sus enemigos y causarles la muerte. Perfecto, Raymond. Ahora, ¿cómo nació entonces la biotecnología negra sin que se supiese de que existía, pues, el bioterrorismo? Pues así como no sabía que la peste era causada por un microorganismo, pues la misma gente tampoco sabía realmente cómo solucionarlo. Pero llegaron a lo que yo voy a llamar el primer razonamiento lógico sobre los agentes biológicos. No lo voy a llamar microorganismos, lo voy a llamar agentes biológicos, porque, pues, obviamente la gente, de verdad, sí desconocía de que hubiese miniciudadanitos ahí, ¿no? ¿Sabes? O sea, como bacterias, virus y todo lo demás. Entonces, la gente sospechaba que los cadáveres de las ratas eran las que contagiaban. O sea, se dieron cuenta que embalsamándolas, porque las embalsamaban, o sea, si las llegaron a embalsamar, no funcionaba. Se dieron cuenta que aplastándolas, o sea, literalmente apachurrándolas y botándolas a algún lado, no funcionaba. Botándolas al río, ¿salía peor? O sea, porque la gente no sabía que el agua que agarraba era el río, salió peor. O sea, literalmente no encontraron forma almacenándolas en graneros para que no saliera de ahí. O sea, no había solución. Hasta que alguien, en algún momento, se le ocurrió quemarla. Dijo, vamos a quemar una rata. La quemaron, quemaron todas las ratas de ese lugar. Y sorprendentemente, esa primera cuadra, por decirlo, esa primera manzana, esa primera colonita, se dejó de enfermar de la peste bubónica. Entonces, hubo un primer razonamiento de, oye, a las ratas si las quemamos, realmente las estamos eliminando por completo. Y, pues, se llevó a la solución de que quizás la mejor forma de salvar la peste bubónica, y que sí quisieron en Grecia, fue quemar todos los cadáveres de humanos que se hubieran enfermado por peste bubónica. Y te menciona que eran así muchísimos humanos los que veías así en torres de fuego. Porque, pues, ya estaban muertos y ya los tenían que quemar. Y, en gran parte, así se dio un paro a la peste bubónica. ¿Cuál es la parte biológica de todo esto? Como sabemos, es una bacteria. Las bacterias tienen cierto, pues, rango de vida. O sea, rango de que pueden estar estables. Entre ellos puede ser el pH, puede ser la temperatura, puede ser, ¿qué otra cosa? Algún agente químico que esté por ahí. Pero, en este caso, con la temperatura, Yersenia pestis simplemente no podía soportar la cantidad tan intensa de calor que ejercía el fuego, y se moría la bacteria. Sin ellos saber que era la bacteria los que lo mataban, lograron acabar con la bacteria, y fue el primer razonamiento lógico sobre algo que era un agente biológico infeccioso. ¿Tarán, Raymond? Eso podemos llamar el inicio de la biotecnología negra. ¿El inicio? Sí, podría ser. O sea, así como el inicio de la biotecnología fue como que muy, no se sabía que ese era el inicio de la biotecnología. Y así como en muchas ramas de la biotecnología, yo creo que estos pueden ser unos buenos inicios. Como dijo Luis hace rato, a lo mejor no hay, puse un dato registrado de algún evento anterior, pero debió haber existido. Sí, seguro que... No creo que hayan sido los primeros. Por ejemplo, la gente que usaba animales para atacar a gente, como que los que ataban veneno de víboras en las espadas, lanzar una víbora. Sí, pero ves que era muy común lo de venenos, cuchillos envenenados. O sea, elefantes en la guerra. No sé si entraría como bioterrorismo, sino entraría más bien como bioarma, porque un bioarma sí sería tener una espada con veneno. Pero no es bioterrorismo porque no causaba terror en una ciudad entera. O sea, un solo cuchillo, no causaba un terror en una ciudad que, alas, está bueno. Y un cadáver, una rata muerta de peste, sí causaba un terror en la ciudad entera, como de no, men, ya, la desolación llegó a esta ciudad. Y sí, en efecto, llegaba. Ahora, entonces vamos a pasar a un evento que sucedió, pues, unos siglos después, que es como uno de los principales momentos de bioterrorismo que hemos encontrado y que tenemos registrado. Y esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Pues nos estamos llevando casi 500 años en el futuro, ¿no, Raymond? Exactamente. Aquí nos vamos a enfocar en un evento que ocurrió o que fue provocado por los japoneses. Sí. Hay que acordar que Japón estaba unido a esta triada. En ese entonces, digamos que Japón tenía un imperio, si no me equivoco, y estaba dominando gran parte, no solamente de su isla, sino incluso había invadido China y, si no me equivoco, creo que Corea y hasta parte de Corea. Prácticamente Japón había invadido Asia. Estoy invadiendo, estoy invadiendo Asia. Entonces, ¿qué sucedió en este momento? Llevó los japoneses, aquí voy a hablar como que muy general, o sea, no les voy a hablar de algo muy específico, pero sí hubo una unidad, que era la unidad 731, que se encargó de experimentar con armas biológicas. Y lo peor es que estas armas biológicas las usaron, o sea, las pruebas para estas armas las hicieron en China. Y en ese punto, les recuerdo, China, pues estaba bajo, o bueno, buena parte de China estaba bajo el dominio del imperio japonés. Esta unidad lo que hacía era experimentos, pues, que básicamente los podemos especificar como en humanos, tanto en humanos como en animales, como perros. Correcto, y consistía como que en despertar enfermedades antiguas, de las que ya no sabía mucho. Sí, básicamente. Entonces, aquí lo que podemos encontrar es que mediante estos experimentos, o sea, aquí está un renacimiento de lo que acabamos de hablar. La peste bubónica, el cólera, la tularemia, todas estas que terminaban siendo distribuidas por la población china, o sea, literalmente atacando a China. Era como agarrar gente, enfermarla y, ya vete, ¿no? Y era como una forma de buscar que eso, ¿no? También se sabe, por ejemplo, que los rusos y los alemanes, pues, también tenían esa parte. Sí, claro. O sea, es como que... Y aquí es donde nos conectamos un poquito con un Oppenheimer, ¿no? Así como sí llega un punto en el que toda la ciencia llegó a unirse para crear un arma nuclear, o sea, hablando del lado de la física. Y también han habido casos de la parte química, ¿no? Donde se crearon, pues, diferentes tipos de sustancias tóxicas no biológicas. Gas mostaza, por ejemplo. Pero yo creo que el gas mostaza se viene de la mostaza. Bueno, entonces también estaba en la parte biológica, ¿no? Así, por ejemplo... Ah, no, yo lo decía por la parte... Ah, sí. Por la parte química yo lo decía. Ah, bueno, sí. Gas mostaza. Pero lo que voy es que, sí, siempre el objetivo, repito, por ejemplo, aquí porque traemos estos ejemplos, ¿no? Yo quiero pensar que incluso hasta Estados Unidos también tuvo... Obviamente, sí, lo tuvo. Todos los países tuvieron que ver. Pero digamos que los más reconocidos son Japón, Alemania y a la mejor Rusia. ¿Qué objetivo tenían con crear estas armas? Poder invadir a los demás países. Debilitarlos. O sea, si su objetivo era este movimiento de expansión que tenían para dominar más territorio, pues, ¿qué mejor manera tenían de debilitar a las personas que enfermarlas? Sabemos que ya en la Segunda Guerra Mundial ya habían más métodos de protección contra enfermedades. Ya había... O sea, ya se habían desarrollado técnicas para tratar las infecciones, ¿no? No como en la Primera Guerra Mundial. La primera que no había. Ajá, exactamente. O sea, lo que causó muchas muertes en la Primera Guerra Mundial eran las infecciones. Para la Segunda Guerra Mundial, digamos, ya se tenía todo esto... Más o menos se sabía. Más o menos, ¿no? Ya se sabía de los microorganismos y de la infección. Y al mismo tiempo, como ya se sabía cómo tratarlos, ya se sabía cómo utilizarlos. O cómo funcionaban. Entonces, en este punto, diversas enfermedades como el ántrax, que creo que... Ah, creo que no lo hemos mencionado, ¿no? Pero uno de los casos... Si dices bioterrorismo, creo que lo primero que la gente va a recordar... Es el ántrax. Es el ántrax. Por correos. Cómo se enviaba esta toxina, que si no me convoco proviene de un... Es vacilos, vacilos antracis. Sí, correcto. Y lo que hacía era... Bueno, se envió a ciertos dirigentes de gobierno... Que aunque no llegó, pero se descubrió que ahí estaba. Se descubrió y básicamente eso causaba una enfermedad, ¿no? El ántrax. Y así como el ántrax, muchas otras enfermedades fueron distribuidas a través de estos experimentos. Que, de hecho, Raymond, incluso es muy... O sea, me recuerda a esta parte de enfermar a gente para que la sociedad china se enferme y poder atacarlos. ¿Qué es lo que le pasó a los soldados con la malaria, no? A los británicos cuando quisieron invadir a Estados Unidos. Cuando querían evitar que se independizara a Estados Unidos. Que gran parte de que Estados Unidos ganara su independencia fue porque la malaria arrasó con los británicos, ¿no? De hecho, ahorita que dices lo de la malaria, algo que... Y ¿sabes qué? Ya hablamos en un podcast al respecto. No me acuerdo. ¿Por qué? Lo de la malaria. No, ajá. Hablamos de la malaria, del Yersinia pestis, del Bacillus antraxis. Mencionamos todas estas cosas en el periodismo. Pero uno de los... O sea, tal cual lo que dijiste en la invasión. Algo que todavía es anterior a la Segunda Guerra Mundial. O la viruela. Pero después, lo de la viruela. ¿Cómo es que los europeos lograron llegar? Y no solo a los españoles, creo que también los ingleses, ¿no? Llegaron a dominar aquí a los... ¿Cómo se llaman? A los indígenas. A los indígenas que existían aquí. Pues porque terminaron enfermándolos de viruela y de... No nada más de viruela, sino de muchas enfermedades a las que estas poblaciones no estaban acostumbradas. Entonces, de entrada, sin saberlo también, era como un arma biológica. Ellos mismos eran su propia arma biológica. Porque ellos venían cargados. Y sus animales venían cargados de enfermedades que aquí no existían. Y montones de gatos y ratas que venían en los barcos. O sea, que venían enfermos. Entonces, a lo mejor no es como tal una guerra biológica. Porque ellos no tenían la intención de hacerlo. Pero en trae ya funcionó para diezmar las poblaciones que existían y poderlas dominar. Es que, de hecho, hay datos históricos de que los guerreros aztecas, mexicas, etcétera... Bueno, no voy a decir más porque chance algunos no compartieron épocas y no estuvieron en eso. O sea, es como si dijera ahorita, no sé, este... ¿Cuáles eran los antiguos? Bueno, pero es que hay... Los mesopotámicos. Los mesopotámicos que viajaron a América. Ajá. Este... Hay registros de que sí que estaban en sus primeros días contenidos muy bien la invasión. O sea, ya una vez que ya había una guerra y ya que era una invasión, sí que los guerreros estaban muy bien mantenidos esa invasión. O sea, sí penetrar dentro de las grandes ciudades era muy difícil. Pero pues ya la peste se encargó... Digo, la virula se encargó de... No, pues ya. Ahí también la trajeron los clascaltecas, ¿no? No vamos a olvidar eso. Clascaltecas. Bueno, ajá. Entonces, Raymond... Pues sí, esto fue... Que hay que recomendar el video de Dross. Que hay un video de Dross que habla sobre el escuadrón 731. La unidad 731. ¿Sí habla sobre ello? Sí, sí habla sobre ello. Que habla sobre los experimentos que hicieron. Ah, va. Ya más específicos. No los traemos aquí porque la verdad sí son experimentos... Algunos son muy especulativos. O sea, no se tiene mucha información de qué realmente pasó. Se sabe que se despertó el cólera y la peste bubónica. Enfermedad que ya no se tenía problemas con ellas. Y pues China estaba sin guerra. No había forma ahorita de atacar a enfermedades tan antiguas. Es como si ahorita... ¿Cuál era la que estaban reviviendo? Que apenas dijeron... No, ya está reviviendo esta enfermedad. ¿Qué? El virus del comunismo. El virus del comunismo. Está reviviendo el comunismo. Es que ya no están vacunados nuestros hijos contra el comunismo. No, uno que por las antivacunas se volvió fuerte. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Era una viruela. ¿Era una viruela? Era un tipo de viruela. Era una viruela. Bueno, algo así, ¿no? Creo, creo. Fue apenas, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un par de años antes de la pandemia. Sí, no me acuerdo. Bueno, pero el chiste es que revivir dos enfermedades... De hecho, aquí fueron tres. Pero dos enfermedades tan conocidas y tan fuertes como la peste y la cólera. Que la cólera cobró muchas vidas en América y en Europa. En época de guerra, pues no había forma de combatirla. Y sí ayudó muchísimo a la invasión de que Japón pudiera invadir China. Ahora, hubo más experimentos ahí, de los cuales ya hay mucha especulación, ¿eh? Así de que, nada, pues hacían estas torturas y esto. ¿Quién sabe? Hacían experimentos con animales. Como el típico ruso de quitarle la cabeza a un perro y mantenerla viva. Exacto. O ponerle dos cabezas a un perro. Correcto. Sí, sí, sí. Exacto. Que no es biotecnología, solo son experimentos. Experimentos bien bizarros. Ahora, vamos a la parte de las soluciones. ¿Cómo solucionaron el hecho de que revivieran antiguas enfermedades? O que quisieran hacer ataques biológicos. Aquí es donde nos remontamos a la palabra del día y que fue el boom de la profilaxis y la farmacéutica. Esto, digamos, que fue lo que ayudó a combatir esta parte. De hecho, hay una frase que aquí nuestro guionista la colocó. ¿Ah, sí, cuál? Pues no indicó quien la dijo, que dice, la profilaxis constituye el tratamiento preventivo de la enfermedad. No, pues solo es... Bueno, eso es como una definición. Sí, ¿no? Lo puedo haber dicho Juan. Pero yo lo puedo decir que constituye el tratamiento preventivo de la humanidad. Correcto. Sí, sí, sí. Y aquí lo voy a poner Ramón Méndez. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, hay varios aspectos que ayudaron a sobrevivir a eso o a combatir esto. Primero, protección de infraestructuras críticas. Básicamente es tomar medidas en las instalaciones. Donde, pues, se guardaba el agua, donde había suministros de alimentos, de varias cosas, para evitar que se contaminaran. Porque, como decía Luigi, durante la peste, ¿no? La gente se iba y tiraba las cadáveres al agua. Y regresaban. Alguien quería tomar agua o lo que tú quieras, un pueblo más abajo o algo así. O otro animal, otra rata. O el típico, ¿no? La corriente los vuelve a arrojar a la tierra. Ajá. Entonces, este... Pues, eso, ¿no? ¿Has visto el meme de los Simpsons? De modo saca a Barney y Barney aparece atrás, ¿no? Sí, sí. Así es como de botando todo el agua y... Y vuelvo a aparecer, ¿no? Entonces, sí. Esa es una de las primeras cosas, ¿no? Proteger los lugares donde estaban los suministros. De alimentos, ¿no? Mantenían vivos a toda la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Segundo, desarrollar contramedidas. Básicamente, y aquí es donde se fortalece la biotecnología negra. El comenzar a realizar investigación para ver cómo contratar esas enfermedades. O cómo contratar esta parte... Contraatacar, no contratar. Contraatacar esta parte del bioterrorismo. Y se crean muchas vacunas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí es donde empieza el desarrollo de medicamentos y vacunas contra enfermedades específicas. Que, bueno, es lo triste y lo ventajoso a la vez de la guerra, ¿no? Que es un momento muy oscuro donde pueden ocurrir las peores cosas. Pero se avanza mucho. Pero ha impulsado mucho. O sea, es por salvar a la guerra o por salvar un dominio. El gobierno puede inyectar, y eso lo vimos con la bomba atómica, ¿no? Ah, ok. Puede inyectar miles y miles de pesos para una investigación por su objetivo. Que después ya se aplica para otras cosas. Sí, por ejemplo, energía nuclear. O que ya tenemos vacunas contra enfermedades. ¿No lo pondrías con ejemplo como lo que pasó con el coronavirus, bro? O sea, de que justo todo el mundo invadido por un virus y una contramedida rápido. Vacunas. O sea, obviamente, lo del coronavirus es imprescindible. Nunca hemos hecho una vacuna tan rápido. Porque en la Segunda Guerra Mundial, hasta ese entonces, tampoco se habían hecho vacunas tan rápido. Creo que hasta aquí podría decir que es uno de los eventos donde, gracias... O sea, no gracias a una guerra, sí hubo un desarrollo bastante avanzado. Porque, como dijimos en el inicio, ¿no? Ya existían los coronavirus. Ya hubo un antecedente del SARS-CoV, el SARS-CoV-1. Correcto. Que fue el... No sé si decir el predecesor, pero sí la que vino antes del SARS-CoV-2. Correcto. Bueno. ¿Qué otra cosa hubo? El desarrollo de antibióticos. Ya, pues, para este punto ya se conocían diferentes antibióticos. Como la penicilina, que fue descubierta por Fleming en 1928. Entonces, pues, ya la Segunda Guerra Mundial fue en el 39, si no me equivoco. Ahí empezó. O sea, la primera ya se había utilizado. Pero hasta la segunda fue cuando realmente dijeron de, ah, mira. Entonces, como dijimos, ya en la Primera Guerra Mundial mucha gente murió no directamente por las heridas, sino por las infecciones. Ya por este punto ya se tenía idea de que los antibióticos podían salvar muchas vidas. Otro aspecto, medicamentos antimaláricos. Nuevamente, como ya mencionó Luigi, la malaria era un aspecto muy importante. Porque, aunque sí la malaria se puede encontrar en muchos países. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, las potencias principales o los países que empezaron a invadir otros, no son lugares donde exista naturalmente la malaria. O sea, común. O sea, es más que nada acerca de los trópicos. Entonces, yo quiero que pensar, por ejemplo, no sé, si Inglaterra, Francia, Alemania, a lo mejor no fue así, ¿no? Pero quisieron invadir Sudáfrica. La iban a tener difícil por la malaria. Entonces, se iban a infectar de malaria. Entonces, ¿qué mejor que desarrollar medicamentos contra las enfermedades que estaban presentes en los lugares en los que iban a estar? Yo quiero aclarar que durante la Segunda Guerra Mundial, ciertas potencias como Japón y Alemania, se encargaban de sacar enfermedades de lugares ni donde existían, para llevarlas a lugares donde, o sea, de lugares donde existían para llevar a lugares donde nunca se había visto precedentes. Como, por ejemplo, China, ¿no? A pesar de que Japón, pues yo creo que sí que existía la malaria en Japón, ¿no? Exactamente. Y, pues, en principal, proteger a sus propios militares. O sea, si tú tenías un arsenal de medicamentos, vacunas contra enfermedades específicas y tenías a tus militares... Bien cubiertos. Bien cubiertos, vacunados, sus pastillitas todos los días, cada ocho horas, ¿no? Correcto. Entonces, pues así te asegurabas de que tuvieras un ejército fuerte y que no se morían de enfermedades. Así fue. Aunque no fue, ya no tiene nada que ver con la biotecnología negra, porque una de las grandes derrotas o el que se considera como el ocaso del nazismo fue la batalla en Stalingrado, en Rusia, durante el invierno. O sea, la época donde más difícil la tuvieron. Porque, de nuevo, quizás el humano es muy bueno para matarse a otros humanos, pero quizás los órdenes ajenos a nosotros como bacterias, virus y hasta el mismo clima pueden ser armas mucho más potentes que dispararnos porque, pues, no hay forma de parar un invierno catastrófico, ¿sabes? O sea, recuerden no invadir Rusia en invierno. Es algo que Napoleón ya les había dicho y no quisieron hacer caso. Siguiente acción de guerra, controlar el clima. Oye, de hecho, ¿ves que hay intentos de hacer eso, te acuerdas? O de la máquina de terremotos, según. Una de tornados, una de terremotos. Sí, sí, que quieren inventar eso. La gente está loquita. La gente especula mucho con lo poco que podemos hacer, ¿sabes? O sea, la gente realmente a veces cree que somos muy dioses y a veces se da cuenta de que un cipro resfriado os mata, ¿no? O sea, puede ser que alguien invente una máquina para producir un terremoto, pero que no pueda controlar ese terremoto. Sí, 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 exacto, exacto, exacto. Así como lo de la bomba nuclear, ¿no? La posibilidad, aunque creo que ya después se descubrió que era ni minúscula, pero la posibilidad de que fuera una reacción en cadena que abarcaba toda la atmósfera. Correcto. Por una sola bomba hubiéramos muerto todos. Que la... Que sí, sí, exacto. Que la gran frase de Oppenheimer dentro de la película, o sea, si la haya hecho, es la de que al fin y al cabo sí se hizo esa reacción en cadena, porque pues después de la Segunda Guerra Mundial continuamos con la bomba H y... Todo se fue para arriba, ¿no? Pero bueno, Rimon, entonces en conclusión podemos decir que la segunda parte de que llevó a la biotecnología negra a su... A su gran... Desarrollo. Desarrollo fue la Segunda Guerra Mundial porque se inventaron realmente medicamentos, medicamentos, antibióticos y la profilaxis fue el principal enfoque, ¿no? Podríamos decir que ese es como un evento que le dio nacimiento, ¿no? O sea, a lo mejor que existía antes, pero pues aquí es como que tuvo más fortalecimiento. Sí, porque antes nadie atacaba biológicamente, ¿no? Bioterrorísticamente, ¿no? O sea, antes no se hacía eso. Sí, exactamente. Entonces, pues sí, por ejemplo, porque aquí es donde tenemos estas medidas. Todas las profilaxis que se pueden tomar en cuenta, aquí están. Aquí casi fueron cuando se... Si bien nos inventaron, fueron donde se esquematizaron, o sea, como te tienes que lavar las manos con tantos pasos, tienes que limpiar esto, no agarres los alimentos así. Fue como que ahí... Y tan solo que en los hospitales ya se tenían esas medidas, ¿no? Esta enfermera que se me fue... ¿Flores Nightingale? Flores Nightingale, la que desarrolló esa... Te lavarse las manos y desinfecta, ¿no? Sí, sí, correcto. Que con eso salvó mucho. Que no se usaba mucho. De hecho, creo que... ¿Dónde vimos eso? Una cosa, si tú me lo contaste, o lo decían en el libro de casadores de microorganismos, que veían mal lavarse las manos, o lavarse su bata, o lavarse su ropa a los médicos. Supongo que dentro del libro, porque no me acuerdo de eso. Era como de, si yo veo un médico con la ropa toda llena de sangre... Es como, oye, es... Este sí le sabe, porque este sí le entra y hace cirugías. Sí, estaba bien. Todo contaminado, ¿no? Sí. Entonces sí veían... Antes sí veían mal, y entonces cuando empezaron con las propuestas de hay que lavarse las manos... No querían. No manches, ¿cómo vamos a hacer eso? No manches. Bueno, eso explica, ¿eh? Porque no había problemas de sobrepoblación en los antiguos tiempos. Pero bueno, Raymond, vámonos a la parte donde ya realmente sí que hubo una amenaza de guerra biológica y por primera vez la gente dijo de, oye, 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 hay que parar eso. Eso sí nos puede salir de las manos. Porque si bien no es extinción total como una bomba nuclear, pum, pum, y se acabe todo... Eso es extinción masiva. Sí, aquí sí es despertar los deseos más extraños de la gente que le gustan las películas de zombies, que le gustan todas estas catástrofes como The Last of Us, donde la sociedad se va al carajo por un virus o un hongo. Aquí es donde yo creo que la gente realmente dijo, rayos, hay que tener cuidado con esto que se nos está saliendo de las manos, ¿no? ¿En qué época estamos hablando, Raymond? Después de la Segunda Guerra Mundial, la conocida como la Cold War. O la Guerra Fresca, ¿no? La Guerra Fría. La Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Como bien saben, durante este periodo de tiempo, fue un avance constante de ver quién podía hacer más qué cosa. Literal. Pero, o sea, la gente a veces lo tiene mucho como de, no, pues, la carrera a la luna, la carrera armamentística. Men, ¿sabes que durante la Guerra Fría también había guerra literal como de que, no, pues, si el rating de la televisión de Estados Unidos es este, en Rusia tiene que ser más? Sí, eso sí me imagino. O sea, literalmente era como, todo era guerra, todo era guerra. O sea, era competencia total, men. Era el que lo descubría cualquier cosa primero. Cualquier cosa, sí, sí. Ah, yo descubrí esto. Sí, sí, sí. Que fue un avance muy fuerte porque no era con intenciones de ayudar a la humanidad, sino eran con intenciones de ser el poder dominante frente al otro. O sea, que Estados Unidos dominaba Rusia o Rusia y Estados Unidos. Solo tener el reconocimiento de que ellas fueron lo que le hicieron. Correcto. Por ejemplo, Rusia lanzando un perro al espacio, y después Estados Unidos lanzó un mono. Ajá, un chimpancé, creo que. Y ya después, literalmente lanzando un humano, ¿no? Como de, ganamos, ganamos esta guerra. Oye, pero ¿cómo lo vamos a regresar? No sé, pero ya lo lanzamos. No sé, pero ya está en el espacio, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial y qué fue lo más importante? La Guerra Fría. Digo, la Guerra Fría y qué fue lo más importante. Son dos programas que durante la Guerra Fría no se descubrieron, o sea, no pasó nada, sino que hasta después de la Guerra Fría... La oreja y ventaneando. Era Televisa y te va a estar acá en aquel entonces. Sí, dos programas muy buenos. Eran dos programas que no se descubrieron sino hasta después de la Guerra Fría, y que la verdad sí dieron mucho escalofrío a la gente que descubrió qué estaban haciendo y por qué estaban haciéndolo. De parte de Rusia se llamaba Biopreparat, o Biopreparat, no sé si se pronuncia con la R o no, yo creo que sí, porque es ruso. Biopreparat, así lo vamos a decir. Contra un programa designado como el programa 516, o 516, ¿no? El programa 516 de Estados Unidos. Ahora, el programa soviético, y si hay que marcar aquí la gran distinción, era un programa más que nada de ataque, mientras que el programa estadounidense era más que nada un programa de contraataque. Ok. Sí, sí, o sea, uno estaba programado para la guerra biológica y otro estaba programado para contestar la guerra biológica. Ah, ok, ok. No, para contestarla, no para poder, ni nada, también la querían un poco, ¿eh? Todos tenían ahí deseos extraños en la Guerra Fría. Bueno, todos tienen deseos extraños en la guerra. Sí, sinceramente sí. Bueno, ¿qué hizo el programa Biopreparat durante esta Guerra Fría? Las actividades que crearon, primero, fueron dos muy importantes. Ahora, ¿por qué no les voy a poder decir como con el video de Dross de punto y coma de lo que hicieron? Porque como la Guerra Fría tampoco tiene, hace mucho tiempo, hasta la fecha tampoco saben muy bien de todo lo que hicieron. Y tampoco saben si dejaron de hacerlo. Ok. O sea, hasta la fecha no saben si se paró o no se paró. ¿Qué es lo que hicieron? Primero, la capacitación de personal. ¿Qué es lo que se hace durante la Segunda Guerra Mundial? Lo repitieron en la Guerra Fría. Que es juntar a un montón de científicos, expertos en este área en específico, para que me crees grandes armas de poder biológico y que puedan matar gente. De hecho, muchos de los científicos que en aquel entonces eran top dentro de Rusia y de parte asiática, etcétera, que eran muy buenos dentro del área biológica, pues pararon mucho de sus avances dentro de lo que quizás ahorita podríamos tener, no sé, mucho avance en vacunas o en biología molecular, porque todo se enfocó dentro y fue como un boom pequeñito dentro de toxinas. Como que en ese entonces las toxinas eran como... Así como hoy en día se cree que el hongo va por delastofo, se cree que un hongo va a conquistar el mundo, pues aquí entonces se crea que gracias a las toxinas vamos a crear un veneno mortal. Y también tiene que se crearon muchas, muchas medidas de gases biológicos que pudieran matar a las personas. Y la otra cosa que se desarrolló fue un desarrollo de sistemas de diseminación. O sea, se investigaron y se desarrollaron sistemas para la diseminación de agentes biológicos. Porque pues así como ellos mismos estaban creando ciertas, pues digamos que ataques con gases o con agentes biológicos, se creía que lugares importantes de Rusia como Moscú podrían haber sido invadidos. O sea, se podrían fácilmente botar ciertas bombas o cosas que infectaran a la ciudad. ¿Por qué? Pues sí se tenía esta pequeña cuestión de que las grandes ciudades como México, lo sería Ciudad de México, Argentina, Buenos Aires, Brasil, Río de Janeiro, no necesariamente tienen que ser sus capitales, pero que son históricamente muy importantes, no les vas a lanzar una bomba atómica, se cree, ¿no? Así como la bomba atómica no se lanzó ni en Kioto, ni tampoco se lanzó en Tokio. ¿Por qué? Pues eran muy importantes culturalmente. Entonces se busca que en esas ciudades, ¿cómo se puede atacar sin dañar toda la cultura y la arquitectura? Armas biológicas. Si tú lanzas una peste dentro de Kioto, dentro de Ciudad de México o en Buenos Aires, pues no te vas a echar la cultura, nada, te vas a matar a los humanos. Entonces ese era uno de los grandes problemas de los soviéticos, que ellos creían que a Moscú lo podrían atacar con un arma biológica, entonces empezaron a crear armas de diseminación. ¿Ok? Estoy analizando que Kioto es Tokio al revés. Kioto, 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 Kioto. Tokio, Tokio, Tokio. ¿Qué onda? ¿Como Londres y London? No, o sea, literal es Kioto y todo y nada, los cambios de lugar. Ok, qué interesante. No me veo con eso. Pero bueno, entonces, y como Brasil y Brasilia. Bueno, entonces, eso es lo que hizo el programa soviético. Ahora, el programa estadounidense, que fue conocido como programa 516, 516, incluyeron, primero, el desarrollo de técnicas de dispersión, parecido a lo de diseminación, pero aquí de dispersión, ¿a qué se refiere con dispersión? Pues se investigaron métodos para diseminar específicamente agentes biológicos. ¿Ok? O sea, estamos hablando de patógenos que pudieran infectar a las personas. ¿Ok? ¿Cómo lo hicieron? La verdad, pues no hay mucha evidencia de eso y que hasta qué punto lo tenían, ¿no? De hora de la Guerra Fría. Es confidencial. Es confidencial. Es confidencial, porque hasta la fecha, quién sabe si ya han parado con eso, ¿eh? También ese programa se encargó de la evaluación de medidas y protección y contramedidas. Aquí ya no estamos hablando tanto de evitar que nos enfermemos de algo o crear una vacuna cuando nos enfermos, sino que sí una gran contramedida que existe hoy en día y que de hecho se ocupó durante el COVID es la cuarentena. O sea, si ya atacaron una ciudad, ya no hay salida nadie de ahí, ¿sabes? O sea, ya ahí se quedan todos. Están marcados. Están marcados. Es una gran contramedida. Y finalmente, las pruebas y simulaciones. O sea, pruebas en qué, qué pasaría si a nuestras ciudades las atacan ahorita con un agente biológico, cómo vamos a parar los... Porque no solamente importa que dejes que la gente no salga de su ciudad, sino, como ya lo hemos hablado, hay mucho suministro de comida, de agua, que sale de esa misma ciudad a otros lugares. Entonces, también es cómo vamos a parar todo esto para que esa ciudad quede totalmente aislada. Voy a aventar esta arma biológica en mi ciudad para ver qué pasaría si alguien más lo hiciera. Y voy a decir que fue Al-Qaeda. Pero todavía no han nacido. Sí, todavía no han nacido. Bueno, voy a decir que fueron los rusos, ¿no? Voy a hacer esto y voy a decir que fueron los rusos. Sí, algo parecido. Entonces, pues prácticamente fue una guerra entre estos dos fría. ¿Por qué se dice fría? Porque nunca hubo una hostilidad directa. Nunca se atacaron directamente. Pasó mucho, por ejemplo, con lo conocido... Ah, es que no quiero decir una tontería, pero sí creo que sí fue en Valle de Cochinos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Valle de Cochinos? Nunca había escuchado de Valle de Cochinos. Había escuchado como la tontería. No, no sé si es una tontería, porque no me acuerdo si fue durante la Guerra Fría. Pero que es que durante la Guerra Fría hubo ciertos pequeños encuentros, guerras, que no incluían ni a Rusia en Estados Unidos, pero tanto Rusia como Estados Unidos suministraban el armamento para que ahí se llevara a cabo. Uno de los claros ejemplos es Cuba. En Corea, etc. Pero estoy seguro que Valle de Cochinos si está por Cuba, ¿no? No sé, nunca he escuchado de ese nombre. Bueno, es para no decir una tontería, pero estoy seguro que sí es ahí. El chiste. No hubo una hostilidad directa de Rusia a Estados Unidos, ni de Estados Unidos a Rusia. Por suerte, nunca hubo una hostilidad directa, tampoco en armas biológicas entre ellos. Por lo tanto, estas contramedidas solo se quedaron en el papel, ¿no? O sea, en cosas que tenemos... Qué bueno que sí sirvieron, hoy en día, los laboratorios de máxima seguridad en las cuales, pues, se trabajaron con virus muy infecciosos, en las cuales se tiene que hacer una contramedida por si te infectaste ya. O sea, men, tú y yo trabajamos con un laboteo donde hay leishmania, dengue y chagas. Trepanozoma cruzi. Ajá, trepanozoma cruzi, en el cual no es una sola vez que haya pasado que sabes que el típico vato que está sacando algo, ¡Ah, me piqué! Y es como de, ¡no, men! Muerte. Vas a morir dentro de 50 años de un extraño paro cardíaco. De hecho, o sea, aquí solo me pone a pensar, es como... Como en la formación de armas nucleares, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial se crearon y ya en esta guerra que vino después es como de, ya sabemos que existen y que las pueden utilizar. Vamos a ver todas las medidas para evitarlas, ¿no? Correcto. Sí, sí, prácticamente sí. O sea, aquí no las usamos, solo vamos a ver cómo contraatacarlas. Cómo contraatacarlas, sí. Y, pero, sinceramente, sí se llegó a un punto cuando la Guerra Fría ya estaba en su máximo auge, que fue alrededor de... A ver, déjame ver. Aquí tenemos la fecha, 1972, que la gente sí empezó a decir de, ¿sabes qué? Tenemos que parar esto porque si seguimos con... No, vamos a crear no solo armas nucleares, sino armas biológicas que terminen creando el apocalipsis zombie, ¿no? Que era lo que se esperaba. Algo que, por primera vez dentro de la biotecnología negra, se consiguió hacer un ataque contra el bioterrorismo que no fuera ya directo. O sea, no vamos a atacar el bioterrorismo salvando a gente que ya está infectada, no vamos a atacar el bioterrorismo haciendo una profilaxis. Bueno, esto puede ser un tipo de profilaxis legislativa. ¿Quién sabe cómo la puedes llamar? Profilaxis legislativa. No estamos atacando directamente, sino ya vamos a hacer un marco legal. Ya vamos a estar dentro de las leyes para evitar que el bioterrorismo sea legal, porque en aquel entonces todavía era ambivo que era legal y que no era legal con actuar con agentes biológicos, ¿no? Esto lo llamaron como el Tratado de 1972. ¿De qué habla sobre el Tratado de 1922? Bien, se los voy a leer. La Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, también abrió como ABTC, fue un tratado internacional que se adoptó el 10 de abril de 1972 en Ginebra, Suiza. Todo se hace allá, por cierto. Todo pasa ahí. Y en el cual comúnmente se puso un armisticio o un paro a las hostilidades con respecto a desarrollo de armas biológicas. Y se acordó que ya no se iba a hacer nunca. O sea, que ya nadie más iba a seguir investigando en ese pro, ¿vale? Ahora, esto entró en vigor si no hasta tres años después, el 26 de marzo de 1975. Con esto, se prohibieron el desarrollo, producción y almacenamiento. O sea, es muy importante tanto que las hagamos como que las podamos guardar como que podamos investigarlas de armas biológicas y toxínicas. Y bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo con esto? Lo bueno y lo malo es que con, a diferencia del tratado de armisticio con armas nucleares que ya valió cheto, se rompió durante la época de Donald Trump o fue en Barack Obama, que ya Estados Unidos dijo ah, pues si Norcorea se va a salir, yo también me voy a salir. Y se salieron. Es que... Los únicos países que producen armas nucleares. Sí, sí, sí. O sea, literalmente los únicos dos, ¿no? Este, fue como de, pues si yo salgo, yo también me salgo. Es que si hay un año con año revisión o visorías de que los países no estén haciendo armas nucleares. O sea, si hay una visión. Ahorita ya quién sabe, pero antes sí se había. Pero con el armisticio de 1972 no hubo. O sea, se llegó a un tratado de, mira, ya no voy a hacer armas biológicas, va, te doy la mano, va. Pero no hay visoría, no hay una vigilancia. No hay una vigilancia ni nada de que esté haciéndose. ¿Se cree que sí? ¿Se cree que no? ¿Quién sabe? La verdad. O sea, no hay nada que esté vigilando actualmente que los laboratorios estadounidenses, chinos, rusos no estén con armas biológicas. No lo hay hoy en día, además de este. ¿Se puede decir que la biotecnología negra tiene una pausa? ¿Porque no hay bioterrorismo? ¿O cómo? Pues porque si aquí dice que tampoco se investiga o solo las armas. No, solo la producción de armas. Ah, va, va, va. Sí, contra medidas sí se podrían investigar. O sea, yo puedo hacer medidas contra armas que a lo mejor no existen. Sí, sí. Ok, ok. Pero, pues ese es el problema que no se sabe bien. O sea, como no hay una visoría, como si la ONU fuera revisando cada país como lo hace con las armas nucleares, pues no se sabe a ciencia cierta qué países se detuvieron y qué países no. Ahora, ¿en qué consistió esto? Primero, la prohibición total fue literalmente prohibida el desarrollo, producción, etcétera. Ahora, uso exclusivo con fines pacíficos. Se le permitió a todos los países que pudieran tener instalaciones biológicas y donde trabajaran con agentes biológicos que continuaran con su investigación, así como tú y yo continuamos con nuestras investigaciones en los laboratorios de biología molecular con agentes biológicos infecciosos como son el dengue, el chagas y la leishmania. Pero como no lo estamos haciendo con fines bélicos, lo podemos hacer. Se supone. Se supondría que así debería ser. Medidas de confianza y transparencia, que esto es lo que a mí me suena muy tonto. Los países que firmaron se comprometieron a intercambiar información. O sea, entre ellos decirse pues cómo iban las actividades relacionadas con armas biológicas y toxínicas. Ahora, ¿tú crees que Rusia le está diciendo a Estados Unidos qué está haciendo? ¿O Estados Unidos le está diciendo a Rusia qué está haciendo? ¿O China le está diciendo a Estados Unidos qué está haciendo? Yo no lo creo. Bueno, es que ahí entran muchas cosas. Porque sí, generalmente los científicos sí están en esa como competencia, ¿no? De yo publico el artículo antes de que lo publique alguien más, ¿no? Y lo he visto ahorita con la de Jennifer Doudna, que igual vivió mucho eso. Pero a la vez como que ya más en la actualidad hay más esa... ¿Ambigüedad? No, no, no. Ah, que se comparte información. Ah, esa de que pues si tú quieres acceder a información la puedes acceder. Toma, te la paso. Y sí, puede que haya algún programa exclusivo del gobierno. Hecho por un gobierno y no por algo privado, por una escuela o algo así. O sea, algo exactamente del gobierno y que diga ah, sí, ese de plano no sale de aquí. Puede que sí, pero en general yo creo que la información sí tiene más transparencia actualmente en cuanto al avance científico. Yo también creo por el boom de la tecnología de la información hoy en día, ¿no? Antes no había esto de resolver. Hoy en día le arriesgas mucho a que cualquier científico se quiera hacer pues gracias al cielo el héroe y quiera decirte miren aquí está grabando estoy grabando todo este laboratorio y ya lo subí a internet y ya de ahí ya no se baja. ¿No? Así me imagino de ah, 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 ah. Está siendo un arma biológica. Y el vato ahí peteando, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y el último punto para ya acabar con esta parte del podcast que es que la verificación. ¿Qué pasó con la verificación? Dice originalmente no se incluyó un sistema de verificación y supervisión pero los países que firmaron el tratado celebran reuniones cada año para revisar el cumplimiento y la implementación de la convención. Ahora, este armisticio excluye a ciertos países en los cuales pues no está chido que por ejemplo desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania o entre Rusia no va a entrar a estos lugares China desde que está la guerra con Estados Unidos mediática tampoco va a regresar entonces pues si Estados Unidos se reúne con toda Latinoamérica y parte de Europa decir ah, sí, no está creando armas biológicas no sirve de nada porque realmente nos interesa que ellos no están haciendo armas biológicas y nosotros no estamos haciendo biológicas contra ellos o sea está muy hipócrita la cosa esperemos que realmente no estén haciendo nada por ahí porque si vives en una ciudad muy importante de tu país probablemente no te caiga un arma nuclear pero probablemente sí te pueda caer un virus y ya Raymond ¿cómo concluirías esta parte del podcast? o sea ¿hasta dónde llegó la biotecnología negra a este punto? pues con la legislación ¿no? ya hubo una parte sí, sí, sí vuelvo o sea lo mismo que mencioné hace un rato como que este fue un impulso para implementar que si ya se había conocido el impacto o el alcance que pueden tener esas armas pues ahora hay que ser más conscientes de cómo evitarlo es como lo que vi a partir de la guerra fría entonces pues yo considero que esta parte se concluye así ya se tiene conciencia del impacto que tiene vamos a buscar cómo en cuanto a los tratados y convenios y todo eso pues es que a veces lo difícil no creo que ningún convenio ha funcionado porque pues los países pueden decidir si entrar o no entonces ahí yo nunca les he encontrado en sentido un convenio si los países pueden decir ah es que ahorita en este momento no me conviene me salgo y hago lo que quiero y deciden qué información compartir y deciden qué información compartir entonces lo mismo con el tratado este de París para el medio ambiente que nadie lo está siguiendo lo de las armas biológicas como dijiste cualquier tipo de armisticio que exista a menos que de verdad haya una medida donde a fuerza o sea si eres un país a fuerza tienes que pertenecer a esto y si no cumples todos van el contra ti pero pues eso no existe y no se puede hacer si no la verdad que no existe digo se creía que en esta época si alguien como Rusia invadiese Ucrania iba a ser de imposible porque le iban a aclarar la guerra y ya Ucrania lleva en guerra tanto tiempo y nadie le excede ni una mano o sea nadie así que pues nada por suerte la biotecnología negra está aquí para salvarnos algún día pero ojalá nunca utilizarla ojalá jamás tengamos que utilizar la biotecnología negra para que jamás se libere un arma de biológica mortal Raymond pues que pasamos a la siguiente sección pasamos a la primera no a la segunda sección de nuestro podcast tercera sección de nuestro podcast a la sección siguiente pasamos a la sección que es la del animal del día Luigi el araguaragasú del día el aguaraguasú aguaraguasú sureño el dugón del día esta vez traje un este un cernícalo para que quienes quieran ver cómo es un cernícalo aquí va a haber un cernícalo está muy bonito ok ahí va a haber un cernícalo y un halcón marino Luigi esta vez traigo esta vez traigo un anfibio ok porque pues creo que no he traído anfibios desde que traje a la cecilia la rana hace como tres creo que es el único no no trajiste una rana no creo que no he traído ninguna rana solo he traído la cecilia bueno no seguro que no trajiste una rana no trajiste la rana arborícora no no he traído ninguna que yo sepa no he traído ninguna rana pero la rana arborícora es tu favorita ¿no? Luigi has escuchado hablar del olm ¿del qué? olm olm o-l-m olm el olm a ver dices que es reptil anfibio anfibio ¿es pariente de las anguilas? no porque las anguilas son peces ¿es pariente de los dragones de cómodo? no porque son reptiles ¿es pariente de las ranas? de cierto modo ¿salta como una rana? no ¿es del tamaño de una rana? no ¿es más grande? ok este animal también recibe el nombre de Proteo ¿como Prometeo? no como Proteo el hijo de este de Poseidon ah ok ok su nombre científico es Proteus Anguinus o no sé si se pronuncia Anguinus no tiene que ver con las anguilas es que se parece es un anfibio caudado ¿qué quiere decir? que pertenece a la familia caudata esos son todos los anfibios que tienen cola como las alamandras los tritones los ajolotes todos esos son anfibios caudados o los tritones mitológicos o los animalitos los animalitos que se llaman tritones o los mitolijos son sirenos es que no puedo seguir con eso ya continúa no es cierto ok entonces es un anfibio caudado entonces como ya te dije pues pertenece a la familia de las salamandras y está muy bien adaptado para vivir en cuevas ok es de los pocos años solamente vive en cuevas o sea dentro de cuevas en qué países Italia es lo venia son de sangre fría ¿verdad? sí ok ¿necesita que les dé el sol? es que este no vive por eso me sorprende aquí está de cueva no sé cómo funciona pero bueno se distribuye en Italia Eslovenia Croacia Bosnia Herzegovina o sea en los sistemas de cuevas de esos países es donde podemos encontrar al olm o al proteo lo voy a llamar proteo para más fácil el proteo ok como es físicamente imagínate que es un ajolote alargadísimo mucho más largo tiene un cuerpo alargado que puede medir entre 20 y 30 centímetros de longitud que es y tiene unas patas muy chiquitas en realidad sus patas están muy poco desarrolladas entonces da mucho la idea que es como una serpiente o sea tiene una forma muy serpentiforme o como dijiste como una anguila porque literalmente nada así en comparación con todo su cuerpo la cola en realidad es muy pequeña pero pues su cuerpo es alargado patas muy chiquitas o sea es mejor nadador que en tierra en tierra no hace nada sí de hecho no sé si salgan eso sí lo sé si salgan a tierra yo pensé como dijiste cueva yo imaginé en una cueva terrestre ah bueno aquí voy en sistemas acuáticos en cuevas ya en serio sí 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 como los cenotes por ejemplo sí como los cenotes pero aquí solo cuevas no están abiertas por decirlo así de hecho esa es una razón por la que son muy raros y también de estudiar este posas extremidades poco desarrolladas su piel es lisa y generalmente y por el hecho de que viven sin luz sola su color siempre va como un blanco a veces gris amarillento o rosado para absorber toda la luz posible no simplemente porque no tienen pigmentación ah ok ahora algo que los por ejemplo has visto los ajolotes de laboratorio los blancos los negros los negros digamos que son los naturales y los blancos son los de laboratorio los albinos los albinos ya ya entonces date cuenta que son así o sea rosaditos como esos porque sin luz pues no necesitan desarrollar pigmentos ahora tiene la habilidad de hacerlo o sea si tú agarras un ol y lo sacas se va a poner oscuro o sea va a empezar a desarrollar melanina porque tiene la capacidad de hacerlo pero pues no la necesitan no la necesita para protegerse igual que como pasa con las cecilias como pues no ven o sea están muy en un lugar donde hay oscuridad sus ojos no están desarrollados y de hecho los cubre piel o sea si pueden detectar donde hay luz o sea como cuando tú tiras los ojos y hay luz pero no pueden ver pero si tienen desarrollados sentidos como el olfato y el tacto de hecho tienen muchos tipos de selectores igual que los ajolotes son de los pocos grupos de salamandras por decirlo así que tienen branquias externas o sea esas que parecen plumitas así como los ajolotes como los ajolotes igualmente imagínese una te digo es un ajolote largo muy largo ahorita te voy a enseñar una foto porque se ve muy bonito bueno a mí me gusta mucho y como los ajolotes en las preguntas te digo eso en algún momento llegó a llamársele pez humano precisamente por su color así va a poder que recordaba muchas de las poblaciones de gente blanca o sea ustedes le llamaban pez humano por lo mismo todo lo blanco lo llamaremos humano privilegiado desde ahora pero te digo puede desarrollar tonalidad oscura si se le acerca la luz ¿qué más cosas tiene? te digo es muy similar a un vistoma mexicano que es el ajolote el de Xochimilco precisamente por esas características de que vive prácticamente toda su vida en el agua respira por medio de brancas creo que ahí ya te doy la respuesta porque no sale a tierra firme respira a través de sus brancas si tiene pulmones pero realmente no le sirven mucho o sea están muy poco desarrollados y de hecho son muy longevos se han encontrado en cautiverio que superan los 70 años de edad es un animal chiquito es demasiado tiempo es como un humano vive más que un humano que un humano promedio en este entonces sí o sea naturalmente si viven muchas décadas pero en cautiverio se han encontrado que viven más de 70 años ¿de qué se alimenta? de crustáceos pequeños de insectos acuáticos y animales chiquitos que puede encontrar dentro del agua obviamente ¿no? y está considerado en peligro de extinción por dos razones primero porque pues los sistemas de cuevas pues son muy fáciles escasos son muy escasos y son muy fáciles de contaminar precisamente porque se amacena toda la basura y todo eso sí todos los contaminantes pues al final se filtran y terminan contaminando los cuerpos acuáticos entonces se mata ¿por qué los traje? bueno yo quería traer un animal que fuera muy belicoso pero no encontré uno excepto el bellaco los chimpancés que entraron en guerra hace mucho tiempo hace mucho tiempo pero algo que si dices guerra y tú lo dijiste hace rato que llegué un dragón un dragón en el pasado por su forma se creía que eran crías de dragones o sea se creía que iba a ser un dragón de verdad sí creían que eran crías de verdad los criaban no sé quién sabe a lo mejor los mataban ya iba a 70 años y no se ha transformado en un dragón pero ya llegará el momento a lo mejor puede ser la idea de que los dragones viven miles de años ajá o sea 70 años y sigue siendo un feto y sigue siendo un bebé y pues sí ese es el proteo oye a ver tengo muchas preguntas sobre todo porque lo comparaste mucho con el ajolote y entonces me quedan cientos crees que como el ajolote puede hacer esta transformación metamorfosis de salir de agua a tierra y volverse una salamandra o sea de que se vuelva otra cosa ya que quedó en tierra quién sabe seguramente no es que yo quiero pensar que si la cuestión con los ajolotes es que tienen esa habilidad de mantener digamos un estado larvario o sea muy juvenil entonces ¿por qué? porque todas las salamandras de hecho cuando son jóvenes se parecen a los ajolotes primero parecen renacuajos tienen sus branquias así y ya pero cuando ya salen del agua pues ya se ven normales por eso los ajolotes pueden hacer eso pero es mucho estrés o sea las ajolotes como que se congelan en la juventud se congelan en la juventud no sé si con el proteo es lo mismo ¿por qué? porque no sufren metamorfosis o sea si tienen como una etapa de cuando nacen porque la hembra los cría dentro de sí o sea el huevo se abre dentro de ella y de ahí ya nacen digamos que desarrollados ¿no? no sufren una etapa de pero tendría más o menos sentido porque si viven 70 años a lo mejor también no como los ajoletes pero a lo mejor tengan maneras de mantenerse mucho tiempo durante un estado joven a lo mejor y esa es la razón o sea porque sí eso sí lo había leído o sea sí tiene esas características juveniles pero pues obviamente alcanza la madurez sexual que igual que los humanos pongo a los 12-14 años ya tienen ya pueden reproducir oye que entonces no sean como los ajoletes que se mantengan jóvenes durante el tiempo sí yo creo que no porque sí tardan mucho entonces sí es como si fuera su forma adulta pero en apariencia de bebé ok ok ahora este esos se pueden tener en cautiverio es normal que tengas alguno en cautiverio pues no sé si este cautiverio se refiere a tenerlo de mascota o como en un zoológico o en un acuario o algo así yo me imagino que es un acuario no hay problema pero se puede o se mueren por el estrés pues viven más que en la naturaleza ahí es donde han superado los 70 años esto de aquí si te lo recomiendas si tienes uno y crees que se va a morir llévatelo ¿no? por ejemplo si encuentras uno en un cenote en Yucatán sácalo de aquí porque no debería haber uno en un cenote en Yucatán llévatelo a tu casa y ten tu cría de dragón ¿no? exactamente te esperas unos 100 años y a lo mejor así ya crece oye y si crece un dragón y es como a la madre por eso nunca lo habían descubierto lo matan a los 70 años no ya ahora cuando fuiste a Yucatán y estuviste en los cenotes no te causó bueno yo en ese entonces pues la verdad tenía más miedo como íbamos con varios amigos yo tenía más miedo de morir ahogado porque no sé nadar y estaba en un cenote donde literalmente te decían men aquí al fondo puede que haya metros de profundidad no más o sea si te llevo había uno que te decían que tiene 100 o como el más grande si te hundes no hay forma no hay forma o sea ya ni siquiera un barquito te puede ir a sacar de ahí entonces yo estaba miedo de morir pero si tú ibas con toda esta mente biológica y como de cazador de animales no te hubiera gustado ver si había animalitos por ahí o viste animalitos en los cenotes no te acuerdas que en el cenote que estaba abierto que no me acuerdo como se llamaba ahí había peces no me acuerdo y había unos pájaros bien bonitos ah el de las escaleras de madera que estaban bien resbalosas ándale que literalmente estaba abierto así ves que luego entramos a otro que nos metemos por una colita que era subterráneo ahí no había nada si me hubiera gustado ver algo porque animales como este como el proteo como los ajolotes son muy se pueden encontrar así pero no creo principalmente porque al volverse turísticos y es el problema la contaminación aunque por más que hagan porque las medias para los que no saben es que te bañes antes que te bañes antes para que te quites bloque de solar cualquier pH extremo todo lo que tengas encima y no vayas a contaminar el cenote pero si aún así pues se termina contaminando además no creo que la gente no haga del baño ahí como el típico y esos peces que onda los que saben ese cenote bro llegaron naturalmente o los botaron ahí eso si quien sabe tiene que haber una salida a lo mejor llegaron naturalmente los peces se transforman se transforman se transportan de muchas formas o sea por ejemplo como los de nemo en el chirimoyo ves que de momento hay veces que se seca y hay veces que se vuelve a inundar y ya hay peces neta no no pero que lleguen peces al chirimoyo si me daría la locura hay muchas razones de hecho hay muchos que tienen picos de pelícanos llegan en los pelícanos o los huevos de los peces se transportan o hay peces que incluso se entierran y pueden vivir ahí años o sea sin que haya agua y después crees agua y ya no se oh no manches y con el cenote en el que estaba subterráneo si debería haber algún animal o crees que de verdad no había ningún animal bacterias obviamente supongo a lo mejor bacterias sí microorganismos pero animales no creo sin sol si llegaran a haber no porque pues quitarlos al proteo bueno si tienes razón yo creo que y a cuántos animales viven en el aviso si sin que les den nada de eso yo creo que si llegaran a existir a lo mejor si se murieron porque yo creo que si es mucho estrés para esos animales estamos hablando de un animal que evolucionó para vivir en una cueva donde no hay nada pero igual los humanos están en la superficie ahí flotando o a lo mejor se mantenga hasta abajo quién sabe interesante ahora yo cuando fui se notaba más que nada con el miedo de no morir si algún día vuelvo a ir ya iré más con el miedo de que no me mate un proteo uno de 50 metros un proteo de 50 metros sí exactamente que lleve 500 años de vida pero bueno Raymond interesante ¿tienes algo más que decir o pasamos a la siguiente sección? no ya no tienes más dudas pues no de hecho es que me gustaría ver uno pero ahorita te lo chequemos ¿no? ya lo dijiste cuando salió sí bueno cuando dijiste va a salir ahí salió pues Raymond vámonos ya a acabar este podcast que ya es momento de parar a las hostilidades de parar la guerra un rato y voy a agarrar el libro de la semana de hoy ¿listo Raymond? así que voy por él mientras te voy a enfocar a ti sí entonces cuando vayan a los cenotes pues vigilan eso traten de no hacerse del baño en ellos límpiense bien porque al final de cuentas Juan por favor no te metas en la toma ya estoy pues al final de cuentas son sistemas que son muy delicados y yo supongo que las codas de los proteos también y no arranquen arrecifes digo coral de los arrecifes sí porque hay gente que le gusta arrancar el coral blanco porque el coral blanco no me acuerdo qué más dice el chaval y la mente que estamos contaminando cuando lo traduce según si tiene sentido lo que se le echaba ¿no? hay veces que sí tiene sentido tal vez tal vez solo estaba drogada o no sabe hablar bien pero si tiene una buena idea de lo que quería tenía idea tenía idea bueno Raymond este es la antología de Pablo Neruda una nueva edición de la RAI que les traigo una más una más una más la sexta que traigo al canal me parece ¿de la RAI? sí porque ya traje la ciudad de los perros ¿o no? ¿no traje la ciudad de los perros? no sí ya traje la ciudad ¿no? no bueno la voy a traer en su tiempo Rayuela el señor presidente la antología de Gabriel Amistad y Cien años de Soledad pero esta es la sexta la antología de Pablo Neruda salió en el 2010 oye pero ¿cuándo la antología de Shakira? la sí qué buena la antología de Shakira qué buena canción aquí salud máximo respeto a Shakira que nos ve todos los días también que nos ve todos los días y a sus hijos Milán y no me acuerdo si se llama el otro por saludos bueno la antología de Pablo Neruda Raymond de la edición de la RAI nuevamente con muchos estudios incluso trae uno a esta diferencia de los otros no trae prólogos de gente muy famosa dentro del ámbito de la literatura como en Cien años que lo trae de Mario Vargas Llosa o de Mario Vargas Llosa que trae uno de Julio Cortázar uno de Julio Cortázar que trae uno de Gabriel García Márquez como que se escriben entre ellos pero como este es poeta sí que trae a grandes poetas que escriben o sea un día se reunieron hicieron papelitas y dijeron a ver saca uno y ese te va a escribir a ese le vas a escribir su salí yo bueno te riftas tu propio prólogo ¿no? puede ser no ¿por qué traigo Pablo Neruda específicamente? a ver yo creo que Pablo Neruda es posiblemente el poeta más famoso en habla hispana o sea creo que nadie más conoce a otros o sea si yo te dijera que me dijeras algunos poemas latinoamericanos digo poetas latinoamericanos ¿quién mencionarías? yo se me olvidó el nombre de esa chica no son muy conocidos pero igual no la conozco ¿Gabriela Mistral? ¿Gabriela Mistral? la premio Nobel de Chile sí también y el otro el que se quejó de esos dos Borges Jorge Luis Borges bueno pero era más cuentista que poeta pero sí bueno pero hoy en día acá hay gente como Mario Benedetti conocido este quizás es que puedo decir muchos nombres pero no los van a conocer porque nunca escuchaste hablar de Rubén Darío por ejemplo el profe el poeta el poeta ah no él es un muy 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 gran poeta aquí latinoamericano y hay muchos más pero bueno aquí Pablo Neruda creo que todos conocen sus 20 canciones sus 20 poemas de amor y una canción desesperada ¿conoces los 100 sonetos de amor? creo que se llama 100 sonetos de amor no acuerdo 100 sonetos de algo no me acuerdo y muchas otras lo recomiendo muchísimo para quien jamás ha leído a Pablo Neruda porque sinceramente entrar a leer a Pablo Neruda así con uno solo de sus libros te puede ser muy metafísico el pedo porque la neta te voy a decir uno de sus poemas por ejemplo en uno de sus poemas se refiere a una mujer que tiene la piel que su cuerpo es como una campana con piel de uva ¿qué te dices? hoy te digo que la poesía es muy rara no pero la de él la de él es más o sea la de él es más ¿hay una mujer que su cuerpo es una campana con piel de uva? sí ¿es? ¿o tiene? no no la verdad se refiere a que su cuerpo tiene la forma de una campana así como las caderas y que su piel es tan suave como lo es la de las uvas solo pensarlo de la campana pero no no se me ocurre nada con la uva bueno tiene tiene ciertas cosas medio muy abstractas no es tan normal y sobre todo en la poesía contemporánea es menos común entre la poesía contemporánea ya hay mucho realismo o sea como que justo la gente ya aporta más que tiene mucho sentido con todo lo que ha pasado con tiktok facebook redes sociales que la gente ya está súper expuesta a cosas muy pues sí muy explícitas ya tiene mucho sentido que la gente no le quiere echar ganas a saber quieres todo directo quieres todo directo pero es que también se pasa nada pero menos o sea nada más le echas coquito un poco la de la house no no sí pero por eso te digo o sea yo puedo ir a qué forma de campana para mí tiene todo el sentido del mundo pero pienso de cómo no hubiera pensado en eso me hubiera pensado en el aroma a lo mejor hubiera dicho la señora es morada o algo así verde bueno se hace referencia que la uva que se refiere es la verde pero es que la morada es más suave que la verde puede ser igual leyendo el poema entero te da contexto podría ser dulce ah bueno a lo mejor con todo eso te da un poco más de contexto el poema entero pero bueno hoy la poesía ya no es tanto así claro que hay sus grandes defensores de la poesía arromántica antigua sí no es que no quiero llamarla antigua porque realmente es poesía en general pero bueno Pablo Neluda sí te recomiendo que lo leas investigando un poquito de su historia de su vida porque sin saber de su vida es un poco más difícil saber qué onda con sus poemas y por qué lo traje en este episodio porque vamos a hablar de guerra y específicamente Pablo Neluda fue cónsul chileno aquí en México y en París y él estuvo en la guerra civil española él fue de los principales encargados de ir hasta España a recoger civiles españoles expatriados y traérselos a Chile entonces él tuvo mucho que ver con la guerra pero no vamos a entrar tanto dentro de la guerra civil española o de hecho él tiene un poema muy padre porque la poesía siempre trata de atender a cosas pues como sublimes sabes como a las montañas al amor a las tormentas y cosas así pero Pablo Neluda creó una poesía política o sea como estaba él era dentro del partido comunista chileno él quería hacer pues literalmente le escribe poesías por ejemplo a Stalin o al comunismo porque pues cree en eso ahora cuál es dentro de todo esto lo importante hay una poesía hacia los civiles hacia las madres que perdieron a hijos durante la guerra civil y el poema está muy bien hecho porque empieza como con cosas bien pues abstractas bonitas de amor así como no pues este sus hijos aún siguen sonriendo aquí en parados a pesar que ya murieron etc pero al final él mismo se hace una cuestión que la misma gente de la CIA que le dice dentro de su propio poema se preguntarán por qué no escribo sobre las montañas o sobre el cielo y él mismo se contesta diciendo yo solo les digo salgan y vean las calles llenas de sangre y lo pone tres veces solo salgan y vean las calles solo salgan y vean las calles refiriéndose a que lo que pasó en la guerra civil española fue de las peores matanzas que existió en España hasta la fecha hay repercusiones de eso y fue un gran boom dentro del arte de hecho Pablo Picasso Picasso si se llama Pablo Picasso si Pablo Picasso creó un gran una gran obra de arte que se llamaba el Guernica que es inspirada a esas bombas que soltaron el Guernica que demuestran mucho esa impotencia destrucción que hubo dentro de la guerra civil española bueno y fuera de eso Pablo Neruda fue un un ¿cómo se le llama? un fugitivo de la ley durante mucho tiempo se escondió del presidente chileno que ya se me dijo ¿cómo se llama? creo que se apitaba Allende no me acuerdo muy bien o Vila pero se escondió de ese presidente dentro de su mismo país o sea en Chile él se fue escondiendo en un montón de lugares con familiares con conocidos para que no lo no lo descubrieran o sea Pablo Neruda sí fue uno de esos poetas y escritores que sí vivió su poesía o sea si escribe de la guerra él estuvo en la guerra si escribe sobre ser fugitivo él fue fugitivo si escribe sobre el amor él fue amoroso con su esposa si escribe sobre amantes él también tuvo amantes o sea él también engañó ahí entonces Pablo Neruda como lo definen dentro de los prólogos es una ola hecha de todas las olas porque literalmente es un poeta que aprendió yo creo que agarró toda la poesía que hasta entonces estaba tiene gran inspiración en Quevedo poeta español en Antonio Machado tiene gran inspiración en Rubén Darío tiene gran inspiración de muchos grandes poetas de William Shakespeare por ejemplo y de Marcel Prost no es poeta pero tiene gran inspiración de Marcel Prost y lo sintetiza en una gran poesía hacia Pablo Neruda y Raymond ¿qué me dices? ¿te gustaría algún día darle la oportunidad a Pablo Neruda? o sea sé que a ti no te gustará poesía pero si tuvieras que elegir un poeta por el cual empezar Gabriel Amistral Pablo Neruda Mario Benedetti ese no te lo recomiendo yo creo que sí iniciaría con Pablo Neruda y más por lo que cuando tuve la oportunidad de ojear ese libro por el contenido al menos por ejemplo ese libro en específico creo que sí me gustaría porque te cuenta un poco de cosas y aparte te muestra su poesía entonces como que eso ayuda un poco de contexto porque sí o sea en lo personal hay veces que sí he leído algunas cosas que están escritas en poesía y sí cuesta mucho trabajo entenderlo sobre todo los poemas aislados pero por ejemplo hay veces que hay historias que están escritas en poesía y tanto puede que sean muy buenas y me hayan gustado mucho como pueden que desde el inicio ya me chocaron y ya no quiera seguir leyéndolas entonces sí para mí a mí sí se me complica mucho la parte de la poesía así que creo que sí me seguiría con él que mira te voy a decir una o sea te estoy enfocando a ti no estoy enfocando a mi cámara así que saluda porque te voy a decir un poema que yo creo que te gustaría mucho porque coincide con tu arte este biológica o sea Pablo Neruda dentro de lo que fue muy criticado bueno ya me voy a enfocar a mí Pablo Neruda dentro de lo que fue muy criticado por ejemplo por Borges es que ponía por ejemplo cosas como el del tren que era como un rosario ¿sabes? que iban los vagones del tren como un rosario hace referencia a que las cuencas ¿cómo se le llama? las cuentas del rosario son parecidas a un tren que va pasando ¿no? pero Borges decía oye pero yo dudo muchísimo que jamás te haya visto un tren de manera tan solemne o sea tan rezándole a un tren entonces eso se le cuestiona por ejemplo Pablo Neruda tiene un libro que se llama Odas Elementales tiene Olas Elementales 2 y Olas Elementales 3 como la oda a la cebolla como la oda a la cebolla que se queja también mucho Borges porque dice no manches ¿quién le va a hacer un poema? o sea creo que ni lo leyó y se queja de eso o sea si dice como no manches ¿quién va a hacer un poema a la cebolla? ese es el punto nadie lo hace alguien tenía que hacer exacto 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 o sea nadie lo había hecho yo quería encontrar la verdad creo que va a estar difícil ahorita a pesar de que quizá tengo el índice onomástico y el índice de primeros versos pero no no lo encuentro que tiene así como tiene sus odas elementales o sea que le escribe a muchas cosas entre ellas a la cebolla al mar al diccionario uy tiene una oda al diccionario increíble está muy buena esa tiene una que se llama arte de pájaros y le escribe a pájaros entre ellos al cernícalo a el tontibuelo que se lo inventó eso no existe a el zanate por ejemplo al tordo pues al tordo mexicano y así y tiene muchos pero mira la verdad es que no lo encuentro así que ah no ya lo encontré página 396 nada más para decirte no te voy a decir el poema porque creo que son muy largos pero si te voy a decir este a qué pájaros les escribió y que me digas si los conoces o sea que me digas mira yo conozco esta ave y si está bonita si le escribiría un del chiquito criaba tontibuelos si tuvieras que inventara el nombre de un pájaro que nombre le pondrías sinceramente el el picoplano ¿por qué picoplano? no manche tampoco se trata de inventar de hecho ahora te lo ves animal voy a traer la próxima semana ¿tiene un ave? sí ok ¿te lo adivino o no? mejor lo ok mira te voy a decir le escribió el cernícalo que es que dime si este es un nombre científico o no falco esparverius sin sin mamomius ¿siste? supongo que sí ¿no? el cernícalo supongo que es una manera de como cernícalo puede que no sea su nombre original una manera que lo identifique todo el mundo ¿falco tinúculos? falco esparverius ah falco falco esparverius acá hay uno cernícalo americano ah mira ah ese cernícalo lo escribió ¿qué te parece? ¿te gusta esa ave? le escribías un poema está muy bonito es colorido a ver a la diuca que su nombre científico me encantó puedo mostrar aquí el cernícalo ah no hace rato ya puse un cernícalo ¿no? sí ahí se va a ver bueno una diuca la diuca su nombre científico es diuca 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 no es broma yo ya lo investigué búscalo ¿ya te saluda diuca diuca necesito buscarlo diuca 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 sí diuca común o simplemente diuca ¿y qué tal? ¿te gusta? ¿le escribías un poema? no me gusta ¿no? es muy café mira Nath te voy a decir su primer verso dice para la misa con su manto sube la suave sentadita ¿te gustó? ¿crees que te escribe bien a la diuca o Neil? no sé siento que se puede malinterpretar bueno dice sube la pulcra de Atavio perfectamente gris y blanca a ese sí me gusta es lo mismo es el mismo verso vamos con el siguiente con el jote coragips atratus el jote 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 de hecho se puede escribir con dos letras ahora que lo pienso corartesaura catartes caragips atratus no lo voy a escribir así dictamelo c-o coragips o sea c-o-r-a-g-i-p-s atratus ajá el zopilote negro exacto ah es el buitre común correcto el americano el zopilote o también llamado gallinas que opinas le escribirás un poema ese ese también si le escribiré un poema mira aquí su primer verso dice el jote abrió su parroquia endoso sus hábitos negros que opinas si le entiendes o no entiendes no la verdad no mira literalmente bueno esta parte está más chida aquí dice voló buscando pecadores diminutos crímenes robos como que iba iba como se llama como se hace eso lo de iba lo que hacen los osos polares que son que comen cosas muertas carroñera estaba se refiere a eso ¿no? al carroñero estaba carroñando pero en esa parte se refiere a que estaba buscando carroña si estaba buscando carroña y bueno y ya los dos animales que inventó porque no tengo aquí todo el poema de arte de pájaros o sea lo puedes buscar ahí está entero pero aquí el otro que mencionó es el picaflor segundo se lo inventó no existe el pica ah no si si existe el picaflor ajá no este no es de los que se inventó si el cefanoides ¿qué opinas del cefanoides? le escribías un poema a ver cefanoides a ver si es un tipo de cefanoides ah ¿qué pone con el cefanoides? pone con ce o con s s-e-p-h-a-noides cefanoides con ph pues ¿qué te pone? a ver me sale ay es un colibrío muy bonito eh aquí está cefanoides cefanoides ajá le escribiría le escribiría ¿sí? sí ok mira el primer verso del picaflor dice el colibrí de siete luces el picaflor de siete flores ¿qué opinas? ¿no? ¿qué te pasa con la poesía? a ver ahí te va otro es ilegal su amor señor vuelva otro día y a otra hora ese es su segundo verso de su segundo párrafo ¿no? tendrías que leerlo para entenderlo yo siento que no le estaba escribiendo a los pájaros no sí puede que mira mira el verso entero porque la verdad así no se entiende si los separo dice el colibrí de siete luces el picaflor de siete flores busca un dedal donde vivir son desgraciados sus amores sin una casa donde ir lejos del mundo y de las flores ah bueno supongo que es porque los colibrís van y vienen y ese tipo de cosas sí y como que no descansan ¿no? sí ¿cómo duerme un colibrí? ¿cómo qué? duerme un colibrí así nada más pues se posa en un lado se cae ¿no? se mata no pues con los fajas que se duermen así ok si sabías que los colibríes no pueden caminar ¿no? no sabía no sabía sus rodillitas no les permiten solamente se pueden posar por eso es que pueden volar de así hacia los lados porque no o sea nada más se posan y ya bueno a ver el otro es el este te va a gustar el nyotapsar curacus ahorita vas a ver cuál es ¿cómo se escribe? tiopsar nutiopsar tiopsar curacus curacus nyotapsar curacus no no parece nada ¿no te parece? bueno te lo voy a decir como lo tiene aquí traducido él ¿va? tordo nutiopsar ajá me voy a poner tordo pon tordo ¿no te parece el tordo? sí pero no con ese nombre científico no molotrus angelius no tendría problema a veces se los inventaba cambia puede ser no a veces y pasa mucho en el libro de charles darwin ah cambiaron ya los nombres científicos te hablaba del cualquier ser vivo con su nombre científico pero si lo buscabas ya no te aparecía o te mandaba otro puede que haya cambiado este ¿no? bueno ¿qué opinas de tordo? ¿le escribirías? pues los tordos se me hacen muy bonitos bueno pues mira según el verso de pablo neruda va así ajá al que me mire frente a frente lo mataré con dos cuchillos con dos relámpagos de furia con dos helados ojos negros creo que él veía el tordo como más amenazante qué bonito ¿no? puede ser como un cuervo ¿no? de hecho sí 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 y bueno ya los últimos dos que digo que son los que él inventó se llama el tintitrán y el tontibuelo y el tontibuelo esos son esos dos y les puso nombres científicos ¿quieres escucharlo? a ver el tintitrán lo llamó jorgesius saniversus que yo creo que ya está más introducido en el nombre de algún amigo suyo y al tontibuelo lo llamó autoritarios miliformes ahí esos nombres están chidos autoritarios miliformes y de hecho lo llamó así el tontipájaro sentado sentía que no lo sabió que no volaba y no volaba pero dio órdenes de vuelo o sea sí se está burlando como de un jefe un cristal sí sí qué chido y ya Raymond entonces como verán pablo neruda es un poeta muy versátil le escribió tanto a la guerra como a los pájaros y a muchas otras elementales en general pablo neruda tuvo una vida muy pues muy intensa y muy plena a lo largo de su vida por lo cual tiene muchas cosas de las cuales hablar así que la recomendación del libro de la semana es pablo neruda ¿qué tal Raymond? creo que es una buena recomendación porque al final de cuentas pues literatura hay muchísima entonces puede que las personas que vean este podcast se quejen de que siempre hablamos de prosa y pues en algún momento está bien también recomendar poesía los versos claro y vamos a ir traiendo más poetas próximamente Edgar Allan Poe que por cierto también tiene un pájaro en su primer o sea es reconocido como el cuervo así que como que los poetas y las aves están muy relacionadas es que siento que las aves son muy inspiradoras para muchas cosas ¿tú crees en lo de que las aves no digo no hacen sonidos de alegría sino de gritos de dolor? ¿no eres ese? ¿ese quién lo dijo? no me acuerdo quién lo dijo pero lo vi en un episodio y sale ahí su nombre no me acuerdo pero si es un artista japonés sí, sí dale llega a mi mente ese meme donde están los aves gritándose de cosas están peleando y una persona lo escucha y dice ay que bonito canto pues bien y por Raymond ¿qué te parece si vamos a las conclusiones del capítulo de hoy? vamos a las conclusiones ¿tú empiezas o yo? empiezo si quieres va bueno a ver mi conclusión es que efectivamente y como sucede en todas las épocas de guerra pues es cuando más se impulsan los avances científicos y obviamente la biotecnología no se queda atrás y todos pues la investigación biológica ¿no? nunca se queda atrás sobre todo en esta parte porque así como los organismos tienen potencial para crear productos para crear vida también tienen el potencial para destruir y pues tristemente los humanos pues han descubierto cómo usarlos a su favor ¿no? así que pues aquí es la buena razón de la que exista la biotecnología negra y como ya lo pudimos ver en estos tres eventos importantes que les mostramos o sea no es algo que haya nacido así de un día para otro o sea pasaron muchos siglos para que se creara pero pues ahora ya que está pues lo importante es pues mantenerlo o sea mantener esa 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 profilaxis esa profilaxis esa profilaxis de guerra así la voy a llamar esa profilaxis profilaxis bélica ajá la profilaxis bélica ¿y ya? ya esa es mi conclusión pues yo igual Raymond es prácticamente muy difícil y que el proteus puede que sea un dragón que se convierte en dragón a los 200 años y no lo hemos cuidado lo suficiente exactamente puede ser yo concuerdo o sea los avances más importantes dentro de la ciencia siempre se hacen bajo la necesidad qué triste que así sea pero creo que podemos mejorar vamos hacia un buen rumbo en el que hoy en día vamos descubriendo cosas sin la necesidad de tener necesidad ¿no? por ejemplo Jennifer Donald es un claro ejemplo ¿no? CRISPR-Cas cuánto no ha podido venir a ayudar en la parte de biología molecular y no se creó específicamente ahora la parte de la pandemia sino que ayudó ya durante la parte de la pandemia que es digo durante la parte de la pandemia si no hemos tenido la tecnología del CRISPR-Cas quizás nos hubiéramos detenido durante un tiempecito más ¿no? entonces en general los avances científicos hoy en día sí están muy relacionados con quién tiene más dinero quién tiene más intereses qué hacia dónde van esos intereses pero me parece que ya hay más oportunidades de la que había antes que antes era muy definitorio que la ciencia era regida por el gobierno y el gobierno decía si a dónde iba si iba hacia la guerra o si iba hacia el alimento o a lo que fuera hoy en día pues hay empresas que se encargan de otras cosas no todo dentro de las empresas está mal de hecho hay muchas empresas que gracias a ellas es que está subsistiendo esta humanidad así que muy bueno y que la guerra pues sí es algo lamentable hay que evitarla de toda manera lastimosamente Ucrania y Rusia actualmente están en guerra no deberíamos olvidarlo por ejemplo ahorita que viene todo esto de los aliens y que hay aliens y todo eso y que a la gente sencillamente me parece que les importó poco si esto hubiera sido hace 20 años yo creo que la gente a la madre se desdraba alien pero qué curiosidad que justo se libera lo de los aliens cuando empieza la época electoral dentro de Estados Unidos o sea es como de es obvio que son como para crearse enemigos o para desviar la atención de la gente y también pues no desviar tanto la atención de la gente que hay guerra en Rusia que hay guerra en Ucrania y que pues hay gente humana hay miles de personas pues tal vez supongo que sí miles no sé hasta la fecha no sé cuántas víctimas ha cobrado que han fallecido por esa misma guerra así que hay que tener cuidado con todo eso y bueno incluso la guerra no afecta solo a la ciencia ya lo vimos con Pablo Neruda afecta al arte muchos artistas se vieron tanto inspirados así como apoyan la ciencia también el arte se vio muy inspirado en su tiempo por la guerra en contra claro no a favor pero pues por ejemplo Pablo Neruda que era alguien que escribió un poema que se llama El poema del hombre invisible que se refiere a no hablar sobre nosotros sino hablar o sea que él se refiere yo soy un hombre invisible mi poesía no es sobre mí mi poesía es sobre lo que le pasa a las personas a mi lado sobre la naturaleza yo creo que así también debe ser un poco la ciencia la ciencia no tiene que ir basada en humanos sino en lo que podemos hacer por los demás de hecho hace ratito que dijiste lo de que le dijeron ¿por qué no escribes sobre las montañas o el cielo y que dijo de solo salas a la calle es como de pues es que ¿de qué otra cosa quieres que hable? o sea es mejor hablar de esto porque es lo que está pasando así que te lo voy a enseñar exacto que yo es como que lo dije porque ahorita no hablas sobre los aliens o sea podríamos hablar y sacar todo un capítulo sobre aliens pero ¿para qué? o sea sinceramente ahorita lo más importante quizás sea la guerra entre Rusia y Ucrania quizás sea el problema que hay ahorita entre China y Estados Unidos o sea hay muchas cosas más importantes y pues nada para que igual se conozca ¿no? que así como la física tuvo el potencial de crear un arma que mató millones que mató cientos de personas cientos de miles cientos de miles de personas en unos segundos tenemos también armas igual de poder que puede matar a cientos de miles de personas en periodos igual o más largos en periodos largos que lo hacen más triste ¿no? sí mucho más penitencia o sea mucho más doloroso pero bueno Ramón entonces con eso dejaremos el capítulo hoy que no se pierdan nos estamos viendo el siguiente lunes ¿no Ramón? a las 9 de la mañana como siempre este es su podcast madrugador madrugador y profiláctico y este es su podcast profiláctico hasta luego bye